Es un placer, gente rubia de ojos claros y basta de... Buen día, amigos y amigas. Y bienvenidos a ser increíble, Broadway. Hoy con nosotros, edición Toto Kirchner. Kirchner. Flaga, vos tenés un apellido aparte que se tiene que pronunciar bien. O sea, el mío debería ser muy sencillo. Kirchner. Kirchner. Deberías usar el suar. Tenés algo que ver con Cristina Kirchner. Mirá que acá no nos gustan los cucarachos, ¿eh? Está bien, no, estoy notando... Los cucatrap. Estoy notando la atmósfera de la mañana. Los cucardos. No, nos caben los cucardos. Esto no es un nido de cucardos, ¿eh? Pero cómo otros programas a los cucarachos. Pero perdón, es el programa de Videlini. ¿Cómo es este? ¿Cómo están ustedes? No, simplemente no nos gustan los cucardos. Ah, son anticucardos. Sí, bro. Somos anticucardos. Por eso switcharon al muchachito de la colectividad Morochito y trayeron al muchachito de la colectividad Esquenasi, así. Claro. Rubiesito. Sí, pero si sos cucardo se te quita lo rubio, ¿eh? Cucardo mata rubio. Él es cefaradí. Cucardo mata rubio. Él es cefaradí. ¿Alguien empieza tu año nuevo a las 7 de la tarde? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Quién? Sí, hoy... ¿Sonatová? ¿En serio? Hoy tengo cena yo. Ah, yo no. Pero yo tengo cena. ¿Puedo ir? No. Ya que voy practicando, porque año nuevo lo va a pasar con tu familia. Eso es muy eficiente, sabelo. Muy. Hoy hay cena. O con Toto en un hotel. Directamente peor. Chorando. Vamos a juntar. Todos los que no vamos con la familia Mar del Plata a pasar año nuevo juntos. No, pero pueden venir con mi familia. Igual. Están invitados todos. Y hoy hay cena de Rollo Yana. ¿Hoy se come la manzana con miel? No, me parece. Yo me hago medio lío. Sí, para empezar el año dulce. Sí. Yo me hago medio lío con dos cenas. Rollo Yana. Qué bien te quedan las sin mangas, ¿eh? Ay. Hola. ¿Cuál es la otra cena que me hago lío que me junto a veces? Hola, con Pesaj. Pesaj. ¿Me hago un lío entre Rollo Yana y Pesaj? ¿Te tocaste anoche? No, anoche no. ¿Qué? No, nada. ¿Estás acosando gente mientras ella está hablando de su religión? De mi religión, de mi media religión. Hoy se esconde plata para los nenes. No. ¿Para qué es eso? Hoy se sacan los dientes de leche todos. No, plata no, un jugueto y un regalo. Hoy se arrancan los dedos. Pero no eso, hoy se come un petardo. ¡Pah! Y que salten todos los dientes para afuera. Empezan, se esconde la matzá. ¿Por qué no es la yal? ¿Qué es la matzá? La matzá es ese... Llama yal, loco. Estoy de judeizado totalmente, bro. La verdad que si estamos medio gois, si la yal... Estamos full gois. ¿Qué es gois? Gois no judío. ¿Qué es gois? Es como muggle. Es como... Claro. Gois story. Pero, ¿saben qué se hace mucho en esta cena? Es muy bueno si hacemos the backstreet gois y hacemos unos árabes cantando las canciones. Las canciones de... Para yal somos gois nosotros cuatro. Todos, sí. Nosotros cuatro. De hecho, yo soy goi para el judío judío. Porque tu mamá es católica. Mi mamá es católica. Mi mamá también. Ay, no. ¿Nunca fuiste católico? No, nunca fui. Me encanta esa pregunta. Che, lo que se acostumbra en las cenas estas es como muy clara la división de que cada uno lleva algo. Agostina debe saber esto también. Entonces le dan a cada, entre las mujeres, porque medio que es así todavía, I'm sorry about that, se dividen. Vos qué traés, yo llevo el pollo, yo llevo esto, yo lo otro. Y a mi mamá, a mi mamá le dan las ensaladas de frutas. Porque mi mamá es goi. Ah, le delegan. Eso de boluda. No, porque mi mamá es goi y no sabe de las comidas judías. Pero las puede preparar, pero las puede preparar. Tu vieja cocina, le gusta. ¿Ensalada de fruta media miserable o ensalada de fruta premium? Yo se la lleno de panceta, se la lleno de panceta la ensalada de fruta. No, pon ensalada de fruta con... Ese cubito, ¿sabés qué es? Panceta. Chau, Atahualpa. Porque me discriminaron. No, la ensalada de fruta es como con muchas frutas. Por ejemplo... Bueno, no sé porque yo no la como. Pera, manzana, roja. Porque es una época mala para hacer ensalada de fruta. ¿Por qué? Sí, porque todavía estamos medio con frío, no hay buena tafruz. Todavía no está el durazno, ponele. No está la fruta de carozo. Perdón, ¿no es la época de la fruti? ¿De la frutilla? Pero con la frutilla no podés salvar todo. No, no podés salvar todo, todo con la frutilla. Y la banana se la tenés que poner at the moment. Porque si no, se oxida, se pone toda... Y la manzana también, es medio bajón. Para mí, mi mamá es lo que hacía, era mezclaba un poco esa que viene en lata, que me encanta el cóctel, que le dicen cóctel. ¿Cuál? Que tiene unas cerecitas chiquititas, que es toda fruta de nenes, que no sabés qué es. Vos lo hace mucho, me parece, ¿eh? Una lata, era un latón grande, ¿o no? Un latón grande. Me parece que murió, murió en la guerra de Vietnam, que es la última vez. En Malvinas. Cóctel de frutas, y es toda fruta de nenes, que tiene el mismo sabor. ¿Fruta de nenes, que tiene todo el mismo sabor? Ah, bueno, sí, que es todo como un gusto uniforme, y la bananita está medio babé. Lo que muerdas tiene el mismo gusto. Entonces mi mamá ponía dos latas de eso y le pegaba como un upgrade. Es verdad. ¿En almíbar viene? Sí, me encanta. Es porque viste que hay gente que si no, el jugo se lo da o con jugo de naranja o con Fanta. ¿Qué? Hay gente que le echa Fanta. ¿En serio? No, mentira. Bueno, no es en contra de la gente de Fanta. Para cerrar las frutas. Una gaseosa que me encanta, pero me parece raro en la... Igual a mí lo que me parece raro es que la gente coma tomando gaseosa, que la gaseosa es dulce y la comida es salada. Yo como tomando agua. Bueno. ¿No te parece raro? En su defecto vino, si me lo combinan bien. Estás comiendo una milanesa y la estás tomando con algo, con azúcar. ¿Qué vas a tomar? ¿Con agua? Con agüita. Y después tomate toda la bebida azucarada que gustes. Qué lindo cómo fue. ¿Con qué comen los nuggets? No, yo agua. Yo no tomo gaseosa. Ah, no, bueno. Los nuggets sí se acompañan con la gaseosa. No comes y después tomás. Porquería con porquería. Yo tomo mucho durante la comida. Te pongo un borde y pongo. Eso es peor. Es lo peor que podés hacer. Sí, bueno, bueno. Rey de la salud. Bueno, bueno, bueno. A mí me informaron, me informaron que es así. Dale un mate a Toto. Dame un mate, es verdad. Ahí es que yo no sé ser esto. Bueno, hacelo. Bueno, hacelo. Queremos avisar a la gente que ya le está bien, ¿eh? Tipo, estamos en comunicación con él, está bien. Sí, yo ayer me puse como una madre. Sí. Ayer estaba con un amigo grabando, tocando y de pronto miro misilazos, seguí algo y entré en madre, modo madre. Salí de ahí, ándate de ahí, no puede ser. ¿Qué haces ahí? Sí, y vamos a comentar también. El enojo es con él. No, que obviamente estuvimos pendientes y atentos y nos interpele y nos importa el ataque de Irán a Israel con misiles. La semana que viene que va a volver Eyal, seguramente venga alguien a ponernos en tema de todo esto que está pasando. Y Eyal, eso queríamos decir, que Eyal está bien. Creo que estuvo en un búnker, puede ser, por las dudas. También en Israel está el sistema este que capta los misiles, entonces luego los que terminan llegando a la Tierra son muchos menos si tienen este sistema de búnker, si tienen este sistema de búnker, si tienen este sistema de búnker, si tienen seguridad y de alarmas. Pero bueno, obviamente nos interesa ir más a fondo de este tema, así que pronto tendremos a alguien aquí poniéndonos en tema y aclarar que Eyal está todo ok. Le mandamos un beso y lo amamos y lo extrañamos. Se agregó además del lanzamiento de misiles, ataque terrestre. Ah, también. Que fue el tema, sí, que estaban las fotos de las personas con los rifles y esas cosas saliendo de un subte o un tren, no recuerdo bien la foto. Pero le preguntamos a Eyal y Eyal está bien. Dijo, no, estoy bien. Yo lo único que le dije fue que tiene derecho a pedir más vacaciones. Porque no cuenta cómo va a hacer. No te puede agarrar una guerra antes de vacaciones. ¿Cuándo vuelve? No, ayer estuve en el búnker, qué lindo día, buenísimo. Se me ha desarrado todo el día. ¿Una relajación esa vacación? Una relajación hermosa, va a volver con un ojito temblando el pibe. ¿Cuándo vuelve? Para enero. La semana que viene. La semana que viene, ¿cuándo? Pero no el lunes. Y hay que ver si llega martes o miércoles. Ay, nenito. Pero depende de cuándo aterriza. Yo le dije que ya, que se vaya al Caribe. Después de ahí. De una. Lo mejor, por olvidar, es el Caribe. ¿Te metes caer? ¿Sabés que la realeza de una isla, la realeza británica de una isla del Caribe? ¿En serio? Sí, que la que más la utilizaba era la más descontrolada, que era la princesa Margarita, que no trabajaba y recibía el sueldo. ¿Quién es la princesa Margarita? La que sería mi amiga. La de Floricienta. La hermana de la princesa Elizabeth. La reina Elizabeth. Claro. La que ella decía que ella tenía más poder para ser reina y no la hermana. De la reina Isabel, princesas trayeras. Sí, si retrayera, viste que siempre de novio con fotógrafa, como media, que no le gustaba el mundo de la realeza, pero usaba su beneficio. Entonces, se estresaba un poco y se agarraba el avión de la corona y se venía a la isla del Caribe. Puchorrón y que la atiendan. Si pudieran tener una posesión, cualquiera sea, en cualquier lugar del mundo. Uy, ya. ¿Qué sería? ¿Un spot? ¿En dónde? ¿Me ponen tóxica cuando tengo una propuesta? Chico, no es de tóxica tener un lugar en el mundo. No sé, es raro, porque querés saber dónde vivimos todos. Seguro por la... Rolaro. Nadie le contaba, todos le mentían. Todos les... José se pasa. No, pero ¿qué tendrían? ¿Les gustaría una isla en el Caribe? ¿Les gustaría...? No, me muero en Puebla. Yo conocía a un tipo en el... ¿Conocen el Morro de Sao Pablo? Sí. Ah. Sí, sí. Muy bueno, serécto. ¿Cómo? Sí, lo conozco. Vamos a ver, es un sí. Es un sí que es muy sí. Es un estúpido. Es un súper sí. Llegué una vez y conocí a un argentino muy relajado de esa gente que descubrió el Morro de Sao Pablo cuando todo salía a dos mangos. Sí. ¿Entendés? Y se compró tipo por 10.000 dólares un morro entero. Oye, eso me dio un poco de envidia. Sana, no predijá. Ahí, claro, él llegó, no sé, en el 89 al Morro de Sao Pablo, no había nada, isla vacía totalmente. Dijo, ¿cuánto sale todo este morro? Y 10.000 dólares le dijeron. Con mono, con todo. Con todo, con palmera, con todo, todo incluido. Qué horto. Y se estaba haciendo unas cabañas y tenía un bar. En general, verla antes, ¿no? Tipo eso. Sí, claro. O el que... El que compra de pozo, el que es de pozo. Bueno, el de pozo, pero si no, tipo, no sé, los barrios que ahora están pegados, que hace un tiempo no. Que capaz salían dos mangos, tipo, sí, o no sé, colegiales, que ahora se puso como más arriba. Claro, que capaz lo pagaste dos mangos y ahora tenés lleno de locales alrededor y sale el triple. Y ni hablar con algo así, con un terreno guau. Bueno, yo tengo un emprendimiento de hacerme una casa adentro del cementerio de Chacarita. ¿Qué? Saben que es el cementerio más grande de Latinoamérica, ¿no? No, no sabía. ¿En serio no sabía eso? Es como el lugar con más muertos del mundo, de Latinoamérica. Está bien, pero los muertos son naturales. Es naturaleza, hermano. ¿Alguna vez fuiste? Obvio, te cuento que enterré a mi abuelo. ¿Tengo el dato? Uf, uy, no. Ay, no, qué bajón. Bueno, Nene Chiu se cumplió un año hace re poco y vos tocas ese tema. Perdió el abuelo. Sí. Uy, pobre él no. Va, no, 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 Seide, Seide, Seide. No, 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 por parte de mí, mamá. ¿Y qué le van a decir? Seide, quizás. Porque de la parte judía se le dice Seide y la bobe y el Seide. Claro, la bobe y el Seide. ¿Cajón o mantilla? No. Chicos, paren, les cuento cómo fue. Qué pregunta, ¿por qué? ¿Puedo contar algo? No, no estábamos con otro tema. No, no estábamos con otro tema. Sí, voy a contar algo lindo de la entierro. No queremos saber nada. Mi abuelo tenía una banda de jazz, ya lo saben. Oh, buenísimo. Y en el momento en que lo están metiendo en el cajón y tirando la tierra, yo de mi celu puse en Spotify la Creole Jazz Band, que era su banda. Ay, te amo. Sí, pero fue, igual mi mamá me había dado permiso, porque yo, si no, re invasiva. Me dijeron mi mamá y sus hermanas, o sea, las hijas del difunto. No, es del otro lado. Me dijeron, sí, sí, pone. Entonces puse una canción de la Creole y fue muy fuerte igual, ¿eh? Tipo, estar tirando la tierra y ver cómo se entierra y sonando un jazz. ¿Qué labura de eso? Pará, te voy a decir algo. Con mi tío abuelo, el tío de mi vieja. Está para abajo la de... ¡Uy, sí, qué jove! ¡Santa, verga! ¿Cómo vos hablás del cementerio, nenita? Además son muertes no tan importantes. ¡Cállate! ¿Cómo no tan importantes, hijo de puta? Hay gente que pierde un hermano, un hijo. Eso es una muerte. Vos no podés decir mi tío abuelo. Mi tío abuelo fue un padre para mi vieja, boludo del orto. ¡Carajo, me importa a mí! Y bueno, te tiene que importar porque fue remotivo. Se estaba bajando el jonca y nosotros pusimos... A ver, a ver, hijo de puta. ¡Contame! A ver, dale, yo te voy a contar. ¡Contá! Estaba bajando el jonca y nosotros pusimos... Era fanático de Elvis. Entonces pusimos la versión de A Mi Manera de Elvis. ¿El Elvis? ¿De la marca Sheens? No, de Elvis Presley. ¡El pelotudo! ¡El flaco que se murió drogado en un inodoro! Todas muertes eran... ¿Para cuál es esa? Es la de... ¿Cuál? No, no tengo miedo. ¿A mi manera? Yo la conozco en español. A mi manera... Esa. La de Sinatra es más conocida y es mejor la versión. Bueno, pero él era fanático. Para mí la de María Marta Zarraliva. ¿Por qué no ponés la de Sinatra? ¿Por qué no pusiste? Le pusieron esa canción mientras lo metió. Estela Raval también la canta hermoso. Y María Marta Zarraliva también, ¿eh? Ahí está muy sencillo. Mi tía abuela murió hace dos semanas. Ay, no. Ni nos contaste. ¿Querés que me caga de risa? Mirá qué lindo. Sí. Bueno, ¿y por qué querés en el medio del cementerio la casa? No, por un tema de... Porque ella estaba preguntando de spots baratos. Porque la vi. No, no. Si vos pudieras elegir... No, cualquiera. No barato. Seguimos con este tipo de gobierno que le gusta privatizar cosas y todo. No podemos tener un cementerio tan grande. Pero, mero, vos agarroniaste. Sí, ganaron un emprendimiento inmobiliario ahí. Vos agarroniaste, mero. Filetealo por la mitad y ponés departamento, maestro. Bueno, no te da un poco de depre vivir ahí rodeado de... Es como vivir en Halloween. Bueno, viviría cerca de mi abuelo. Viviría en Halloween. Claro. Es re lindo también. Epa. Chicos, igual... Yo soy amigo de los muertos. Hace poco le hice... En Canning hice un show todo para fantasmas. ¿Te conté? No, que no había mucha gente. No había. No se veía. Bueno, la gente no los veía, pero yo sí. Estaban ahí, obvio. Vieron que en los cementerios, igual cuando vas, te das cuenta que es medio... ¿Qué? Andás a ver qué hay ahí abajo. ¿En qué sé? Y para mí, medio que en un momento ya empiezan a poner uno arriba del otro, que no importa la lápida. O lo sacan directamente. Aparte, vos entrás al cementerio y primero ves las tumbas chetísimas con cosos gigantes. Dale un mate. Gracias. Ah, sí, perdón. Ves las tumbas chetísimas con cosos gigantes que dicen el nombre, el apellido, las lápidas. Las bóvedas, bóvedas. No, y lápidas chetas. Después a mi abuelo le pusieron un cartelito así. Una banderita. Una estaca, tipo, se vende. ¿Qué le pusieron? No, pero un cartelito que apenas se volvió en tres días. La abuela Pocha tiene esta capilla adentro, la bóveda. Yo quiero si... Qué cheta. Yo si muero, quiero que me creben y que las cenizas las tiran en la Space Mountain de Disney. Ah, me gusta. O sea, ahora, vos querés que... Allá tiene que pagar el pase, entrar con la urnita y soltarla en plena Space Mountain. Y si le da la cara a la gente que están en el vagón de atrás, mejor todavía. Bueno, ¿ustedes vieron eso de las cenizas que dicen? Que cuando vos te creban sale un poco de ceniza tuya, un poco del que pasó antes, un poco que había por ahí, un poco... O sea, es todo muy de fe, pero no. Lamento que se la bajemos a la gente que queremos hacer relativamente... La gente que tiene guardada la ceniza de alguien que capaz tiene a Juan Carlos Pérez también. Sí, tiene ceniza de muchas personas. Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Pero bueno, esas cosas de los cemeterios me dan un poco de impresión. ¿Y vieron esa gente que es medio jede con lo de las cenizas, tipo vos? Que encima que te morís, dejás a la gente viva con el... Que querés que tiren tu ceniza en el Aconcagua. Pero no quiero ir a la Aconcagua, no está en mis planes. Yo quiero que la tiren en la punta del Monte Fuji. En Japón. Que no se puede subir, o sea que de alguna manera encuentren la forma. No, no, mejor no. Mejor el Everest. Te iba a decir, vamos al Himalaya. En la cima del Everest quiero que suelten la mitad de mis cenizas. La otra mitad todavía estoy pensando. Ay no, Omi, pero dejás a la gente con una tarea, pobrecito, están tristes por tu partida. ¿Quién se morirá primero? De nosotros. Yo. Por viejo. ¡Ay no! ¡Oh, mero! Pendejo de mierda. ¿Por qué vos? Porque yo. ¿Por qué? No te da miedo morirte, estás como muy... Si me muero, me muero. Sos como, viste, en Kung Fu Panda cuando se muere la tortuga que está re tranqui que se va a morir. Y dice, bueno, chao, ahora me voy. Se hacen pétalos y se va al cielo. El presente es un obsequio. No, como fantasma. Como fantasma. ¿Vuelve? Sí, ve la peli entera. Es verdad, boludo. Y vuelve la tortuga. Bueno, para mí vas a hacer eso. Sí. Vas a hacer una cosa medio sabia que ese va a ascender a los cielos. Y va a aparecer... Pero ahora quiero, ¿eh? ¿Morir? Sí, porque quiero el homenaje y todo. Después cuando estás medio que no te ve nadie, no pasa nada. Igual, gordo, como que sigas así vas a terminar atragantado con una torta en cualquier momento porque esa gente está cocinando mal, está difícil de tragar. Y se le hace una pelota en la garganta que es que es nocivo. Si no te dan agua, una patada en el pecho, podés morir. Me comí nueve volcanes de dulce. No, bueno. No, eh, pará, boludo. ¿Cómo que trabaja eso, boludo? El laburo es ese. El trabajo es comer volcanes. Sí, me imagino, pero no. Es comerle el volcán a Cández de Montes. Perdón que lo nombre. Perdón que... Bueno. Perdón que lo nombre, pero los peores bizcochos son los de Gastanga. Ah. Son muy secos. Duros. ¿De vos? Sí. ¿Cómo te fue a vos? Je. No, digo ayer, no. ¿Cómo? En general. En el siguiente día... Ay, chicos, tuve dos turnos con Olivia para ir a... Uno con el dentista de Olivia y otro con el dermatólogo. ¿Le sacaron más dientes? ¿Le sacaron más dientes la vez pasada? ¿Le sacaron cinco dientes el viernes? Está bueno. ¿Le compramos una dentadura? Ayer no. No, boludo, porque antes le habían sacado ocho. Ayer no le podemos poner a Halloween la que a este... Ocho y cinco, ¿cuánto es? Trece. La de Midachi. La de Midachi. Le pongo el elo de Daddy Brieva. La sonrisa del perro de la máscara le va a quedar. Por favor, hagamos eso. Es un perro. Que jueguen con sus perros. ¿Cómo estás jugando a bajarle dientes? Che, perdón. ¿No tiene dientes? De verdad pregunto, ¿eh? Le saqué trece. Le queda una muela y una paleta. Una banda de dientes. ¿Cuánto le queda? Le saqué trece dientes. Yo le pregunté al dentista, ¿le quedan algunos? Me dijo, tranquila, porque tienen cuarenta y seis. Le queda un montón. Ah, no es que vos la comida se la das tal cual, se quita así dura. Sí, porque los perros no necesitan los dientes. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, me lo dijo el dentista. No, no, te acaba de... Te mintió. Es un animal que tiene colmillos, tiene dientes justamente porque la naturaleza es así. Le dieron dientes. ¿Cómo puedes ser dentista canino y decir los perros no necesitan dientes? ¿Por qué necesitan dientes? Es buenísimo. Un tipo que le gusta estirpar dientes nada más. Le dieron dientes a los perros cuando eran perros salvajes. Estos perros que comen esa comidita que se desintegra en la boca, los tienen de onda los dientes. Pero no le podemos poner eso. Mirá lo divino que es. Claro, es el comedor de Enzo Fernández. Es una merda de escondite de elegante. De Carlos Palacio. Yo tengo un dentista que atiende a, en general, gente que está en la delincuencia y todo, atiende a traer una verdulería que te hace una dentadura para el perro espectacular, si querés. ¿De qué material? La misma boca que vos puedes hacer. ¿De qué material? ¿Por chelanato? Eh, no, los hace de marfil. Ah, buenísimo. Está genial. ¿De cuál? ¿Elefant africano? Este es hueso. No, no es marfil. Este es hueso. ¿Qué cosa? Este es hueso. Es calcio. Este es hueso. ¿Cómo? Es hueso. Sí, nene. Este es hueso. ¿Qué cosa? ¿Esto es hueso? Chicos, vine con mi primito. Les jode un poco. Qué paje, odio. Lo traje, porque mi tía me pidió si lo podía cuidar a la mañana. Este de acá es hueso. Bueno, bueno, está hueso. Sí, bueno. Hueso, hueso. Sí, sí, ya está. Que está frente al micrófono. Este es hueso. Sí, sí, ya nos explicaron también qué es hueso. Contale tu uso a Nati. Ella es Nati. Este es hueso y yo... Y ese es Mickey, ¿o no? Y me comí nueve volcanes. Qué lindo. Es Mickey gay. Mickey gay. Es Mickey gay, claro. Ah, claro. Es Mickey gay. Qué divino ese gusto. ¿Quién te burló? Hoy te burlaron por el gusto. No, soy yo. No me burlan todo el tiempo. ¿No te afecta o no? No, la mía. ¿Y dónde no hay hueso? Acá no hay hueso. ¿Y dónde más no hay hueso? Acá no hay hueso. No, no, no. Ay, ve tú. El sobrinito. Esta es la que me gusta a mí, la sin hueso. Ay. Ah, no, no. Que lo demuestre. Eh, 11 de 22, 44, 6, 5, 4, 2. Conectando lo que hablamos de los perros y de la muerte. Sí. Ayer. En realidad era otro tema. Entre un médico, sí. Entre valiano. Ibas para emprendimientos inmobiliarios que me encantaba y te de pronto agarraste muerte. Es que me gusta el tema. O sea, en la bifurcación de caminos hiciste un volantazo tremendo. Entre un médico y el otro de Oli, porque tuve dentista y tuve dermatólogo también. Fui a donde trabajan mis papás, que antes era donde vivíamos toda mi familia. Entonces fui y me acordé de Pampa, la perra de mi familia que se murió el año pasado. Mi vida. Pampa era una perrita tan feliz. La perra de mi adolescencia y de mi vida, mi chica. ¿Dónde está enterrada? ¿En el jardín de tu casa? No, pero... ¿La cremaste? Sí. Nos la formamos. ¿Está cremada? Sí. Medio hicieron la de... Como el viejo de... Pampa no quería ser cremada. No, no digas. Fue cremada a mano por el gesto de Natalia. No. Se ve que en familia... Viva, no mentiras. No me extraña nada ya de la familia Gersonsky. Terry, por ejemplo, en casa la Terry, el Coqui y la Chufa están todos enterrados en el jardín. Son los puchos de los perros ustedes, ¿no? Estaban todos ahí al lado de la fosa en el jardín diciendo, qué mala. Pobre Pampi. Bueno, y entonces yo estaba... Y me acordé de Pampa porque yo no voy mucho ahí. Entonces cuando voy, me recuerdo las últimas veces que fui que estaba Pampa. Entonces como que en un momento estaba con Oli. ¿Y llorás? Y dije... Chicos, esto que hice es súper pena. Dije tipo, voy a aprovechar esta conexión de... Le dije a Oli, vos, tú... Del mundo perruno con el cielo perruno y con mi energía acá. Y voy a pedir una señal de Pampa. Uy, desequilibrada. Y voy a contar hasta 10, dije. Y quiero que venga una señal de Pampa y que por favor para mí va a ser una puerta a empezar a creer. Yo que soy muy irracional. En que hay algo más allá. No va a ser solo la señal de Pampa, sino va a ser un cambio a mi manera de pensar y temer la muerte. Entonces empecé. Uno. ¡Guau! Se escuchó de pronto. Sí, sí. Ya tienen... Dos. Empecé. ¿Quién no lo hizo eso, chicos, de pedir una señal? ¿Tú entendés que ya tenés quilombo con el mundo humano y le agregás el mundo animal? Bueno. O sea, está muy crismorenizada. ¿Hubo una señal? O sea, si vos te llegás a enterar que Pampa podía darte señales y no te llamó en todo este año, es un ataque de celos. No. Te tenés que enojar con ella. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y veía que no llegaba, ¿viste? Ocho. Ocho y medio. Nueve. Y ahí yo empecé a pensar, bueno, si llego a diez, pero llega al rato, cuenta igual, ¿entendés? Sí. Retirado los pelos. Quería que aparezca algo sí o sí, no importa que sea. Se da como tiempo ya misma. Se da como tiempo ya misma. Yo no sé qué señal. Esperá, porque yo estaba en el cuarto de mis papás, no había nada para hacer ahí. Diez. Y no pasó nada. Y me quedé así. Dije, bueno, capaz ahora agarro el celu, voy a Instagram y la primera foto que pone el algoritmo es un labrador marrón. Desequilibrada. Pero bueno, no pasó nada de todo eso. ¡Ay, no! ¡Ah, el remate es que no hay nada! ¡Qué bueno! ¡Fuerte el aplauso! El remate es que no hay nada. Pero bueno, algún día va a pasar. Yo quiero que me pase una cosa para empezar a creer. Guau, guau esa cabeza, ¿eh? Guau, ¿eh? Bueno, nene, ¿qué tiene de raro? No, 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 no. Todos querían creer. No, 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 no de raro, pero guau, pero, digo. Guau. ¿A qué hora fue esto? Guau, pampa. Ruff. ¿A qué hora fue esto? Esto habrá sido a las cuatro y media de la tarde. Pre-nuggets. Pre-nuggets. Las nuggets fueron a la noche, sí. ¿Al horno? Eh, al horno. Guau, hoy unas nuggets. Viste sin fumar porro encima en la vida. Sin fumar porro. Impresionante. Chicos, pero a veces uno... Menos mal que no usa aceite para freír, porque la casa ya directamente no se podría entrar, porque todo lo que consume es para freír. Ella lo intenta hacer salvo al horno, pero todo lo que consume es para freír. Todo. Sí, sí. Es igual de verga, tipo el air fryer, que freír un... No, es muy bueno el air fryer. No, el air fryer no es freír. El air fryer es con aire. No, ya sé, pero digo, ese no es que es... No, es más sano, nada de así. Lo que la gente no entiende, que Nati Sido entiende, es que cuando compra las patitas que ya están en un paquete... Están pre-fritas. Ya están pre-fritas. Ahí va. Entonces el air fryer hace una maravilla, ¿no? El daño ya está hecho. Es que reactiva el frito que está pre-frito. Es que ya son doraditas, salen congeladas. Pero las tostadas en el air fryer son maravillosas, en el air fryer. Humberto los domingos, cuando lo vas a visitar, hace tandas y tandas, ¿viste qué chiquito? Sí. Y a él le gusta hacer las... Es una señora. Las tostaditas para toda la semana. Entonces, mientras que echarlas, te pone a cortar el pan. Miñón, miñón. Pero esos tostaditas así de chiquitos y haces tandas de así. Entonces, ¡tim! Suena. Entonces, vas cargando un frasco de tostadas que tiene y deja las tostadas hechas para toda la semana. Pero ponele, la carne, ¿sale rica la carne? Sí, es rato que sale seca. Es un convector muy poderoso. ¿Sale seca, amigo? No. No. Si sale seca, se la sacás tarde. Ah, claro. Ah, que es el momento. Yo me tengo que comprar una para mí ese objeto. Sí, vos sos re air fryer. Sos re air fryer porque es dejar las cosas ahí adentro y las haces solas. Sí, va mágicamente. Pero la carne se hace muy bien. Sí. Yo, de hecho, ayer hice un osobuco al vino blanco en el air fryer. Pero yo no sé si no lo estoy rompiendo porque le estoy poniendo bastante líquido. Líquido, amigo. Eso no sé si es la idea. Ese tipo de vaporera. Ha avanzado mucho. Amo el cafetero. Pero salió árbaro, ¿eh? Amo el cafetero que con el carrito me hace acordar a mis niñez. Pero lo que hace... Tiene pan, mirá. Sí, obvio. Tiene todo. Media luna, todo. Que tenga buen día, bro. Lo atropellan. ¡Ay, era! ¡No! Saludando a Olga. Dios saludando a Olga. Ahora el air fryer. ¡Chau, cafetero! Te amamos. Aparte, el plano era terrible porque era este y venía el camión. O sea, era un horror. Estábamos todos ponchando, mirando un espanto. ¿Ves? Dieron que el air fryer tiene como una canasta y un contenedor. Sí. Ahora ha avanzado mucho y vienen como unos cositos de papel descartables que tienen la forma de la canasta. Entonces vos lo pones y son... Para que no se pegue nada. No solamente no se pegue, tipo, no pasa el líquido. Ah, muy bueno. Entonces hay gente que hace... Yo soy una española que hace cosas en el air fryer que tira, tipo, zanahoria rallada, zucchini rallado, no sé qué. Dos huevos lo mezclan, meten en el air fryer y se dan una tortilla de verduras. Bueno, ¿vieron esa máquina? Claro, eso yo lo uso así, ¿eh? Yo saco las cosas hechas. Hay una máquina que no me acuerdo, se llama la Thermomix. Que es así de hace todo, que te dice, ahora ponme esto, poné el otro, espera. Y de repente te sola organiza todo y te saca el plato hecho. ¿Vos sabés quién tuvo eso mucho tiempo? Mi vieja, que se lo habían regalado y estaba ahí, lo tenía como de corazón. Hablamos con tu mamá del tema. Ah, no lo valoraba. ¿De esto? De la Thermomix, claro. Ah, bueno, ¿la convenciste? Sí. Bueno, ahora no la para de usar, se ve que entonces con... Ah, como que ella la tenía como... No, 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 la tenía ahí. Es la olla a presión, la Thermomix. No, boludo, esto que te hace risotto, lo que se te antoja, los pescados o cualquier cosa. Tiene recetas que cargan todos los usuarios del mundo y vos podés poner, por ejemplo, algo que hago yo que se llama pollo chimichanga. ¿Cómo es, Abano? ¿Qué? Bienvenidos a nuestro ciclo de experimentación culinaria, al mundo y el universo eterno de los gustos y los sabores, al paladar que sobrevuela a la humanidad. Con ustedes nuestro presentador, el neurodivergente más divertido de los medios, Damián, Andrés, Javier, Pipo, Betulán. ¡Pipo, Betulán! 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 Yo hago dos cosas. Hago un montón, pero hago dos. Y te va diciendo el paso... ¡Comeme la concha! Perdón, es que no llegué a gritar en el momento que había... Entonces, como que me quedo acá. Pero las voces se callaron. Me quedo acá. Tiene un vaso metálico que lo que hace eso es que toma calor o mía. Vos te va a encantar. Tendrías que tenerla. Entonces, por ejemplo, te dice dos cucharadas de... Pesa, tiene balanza también. ¿Pautaron esto? Porque no te puede, también, Betulán, estar hablando de un electrodoméstico bien... Entonces te dice, balanza, le echas aceite, extracto de tomate, los cubos de pollo, cebolla, morrón... Te va pidiendo, te avisa, ahora poneme esto, ahora poneme esto. Tiempo, temperatura, no sé qué... Ya está cocido y ahora dice, desmenuzar. Y apretás y hace... Pero no es que te lo procesa. Te deja el pollo en tiritas, listo para los tacos. Por eso se llama pollo chimichaca. What the fuck? Pero entendás que la máquina esa te hace los platos porque te va pidiendo... Ahora poneme esto y lo va haciendo lo que tenga que hacer. O sea, por dentro tendrá para enfriar. Sí, pero... Ay, sí, la verdad que sí. En serio, Nati. Lo hace la máquina y se lava muy fácil. ¿Sabes cuántas veces se lo puse a robar a mi vieja y no se lo pude robar? Claro, porque ahora se cariñó. Me parece muy lindo que las personas suelen tener como un utensilio que es su preferido, tipo su compañero de cocina, ¿entendés? Sí. Hay gente que agarra la Essen y no la suelta más, ¿entendés? Hay gente que agarra la Air Fryer y no la suelta más. Tengo un amigo que está con la olla a presión. Entonces desmenuza todo, está todo el tiempo con eso. ¿De qué te sirve la olla a presión? Lo que tarda 12 horas en hacerse o un braseado de esas carnes, ¿viste? Esas carnes que se deshacen. Claro, una bondiola para desmenuzarla. ¿Te lo hacen en cuánto? En dos horas. ¿Pero eso es porque está el vacío? Un pulled pork. Claro. Fue avanzando. Fue avanzando. Fue avanzando. Fue avanzando porque era una olla con mucho accidente. ¿Por qué? Porque vos tenés que… En un momento levantás un pitillo que saca el vacío que hay adentro porque es una bomba de tiempo. ¿Puedes flotar? No, no puedes flotar porque está presión. Listo, para Nati no es. Pero antes las viejas que se trabaron así nomás, se calcula que la gente lo abría así nomás. Todavía hacía… ¡Pah! ¿Salía el pollo volando? Todo lleno de arroz. Claro. Una paja. Entonces ahora vienen automáticas y eléctricas que sacan solo el vacío. Para no explotar. Eran bárbaras las viejas. Esa estética. Trababas la tapa y era tipo de la segunda guerra mundial. ¿Y cómo son ahora? ¿Cómo se logra que queden a presión? No, ahora es un aparato muy parecido al Air Fryer. Es una cosa así. Se sella. Se sella sola. Le ponen un tiempo y solo saca la presión. No está muy bien. Pero lo que a vos te lleva ocho horas es como viajar en el tiempo. La tenés en dos. Guau. Hay un mexicano que cocina riquísimo. Creo que se llama La Capital, el chabón, que está en YouTube. Es un mexicano que hace toda comida de mierda que por mí comería todos los días, pero no puedo porque si no fallezco. Ajá. Bueno, él… Y tiene aparatitos increíbles. Ahí está, mirá. ¡Oh! No, ve tú. Y sí. Pero esa era la de las antiguas, ¿ves? Esa es la que debe decir que viene más, ¿ves? Ah, le haces así. No, es que lo que está pasando adentro… Ah, no hay que llenarla toda, dicen. Está bien el dato. No, no, no. No la dejes sin supervisión. Hay muchos datos. Tiene muchas cosas. Reduce la intensidad de la flama. Sí, sí, sí. Es la que más fuerza tiene. Apaga el fuego al terminar la cosa. ¿Sí? ¿Sabés qué pasa? Es la que más fuerza tiene y la que más calor climática. Muy antigua es. Mi madre metía los pañales que juntábamos en los bajos arrabales de la boca. Metía dos pañales y una lata de leche condensada y comíamos pañal a la leche. Sí. Los domingos. Recuerdo que cuando vino el Cometa Halley nos metió ahí mi familia. Mi familia me metió ahí para… Metía adoquines, dos adoquines y un sorete arriba y quedaba una torta impresionante, una hija flotante. Exactamente. ¿Por qué comían caca? ¿Por qué comían caca los dos? Vino el hermano. Porque éramos de los bajos arrabales de la boca, al lado del río de la Plata. Exactamente. Dos cucharadas de riachuelo y un sorete. Era la vainilla con leche en nuestra época. Pero no había unos fideos. Era el bascolé. Era el bascolé. Lo que hoy se acostumbra al dieselpiberío. Mi abuela hacía una plancha de caca larga y con un vasito iba haciendo los moldes y hacía unas oreos impresionantes. Y la crema de adentro era un pañal. Ah. ¿Un pañal entero? Eso es un pañal. Nosotros metíamos el medio en el air fryer que teníamos. ¿Por qué tenían air fryer en la boca del 1930? Hay un, como dice Homero, viste que es gente fanática. Yo soy de la época que era chiquito y mi mamá era fanático de una cosa llamada parrigas. ¿Qué era? Era como un coso redondo que en el medio estaba la hornalla de la gas y era como una parrilla gas. Bueno, la que teníamos en la casa de Miami. Esa. Que la rata hizo un asado que ustedes no comieron. No. ¿Vos no comiste? No. El rata se sintió tan traicionado por vos ese día. A ti me invitaron. Eso es. Pero no sé por qué se agarró con vos. Esa es la parriga gas. Mirá lo que es la parriga gas. No está ni nada a ti. Yo lo amo al rata. Capaz por eso, porque tenemos un vínculo. Hizo tres kilos de asado y no se lo comió el toro. Amo la carne, o sea. Claro. Todo. ¿Vos tenés eléctrico o gas en tu departamento? Eléctrico. Ah. A ver. Omi, ¿vos tenés gas en tu casa? No, eléctrico. Perdón, es como que convertís un horno en una parrilla. No existe más gas. Hay una tapa que funciona que hace como el efecto de la parrilla, pero lo podés hacer en la cocina de tu casa, ¿ves? Entonces chorrea la grasa, desgrasa como una parrilla y todo. Le ponen un poquito de agua y se pone todo lo que querés arriba. ¿Saben lo que más odio del horno eléctrico? Ah, me encanta, boludo. Nunca lo había visto en mi vida. Mirá. ¿Ves por esto el banderita? Sí. Pero no te lo hace medio ahumado, digo, al vapor, porque le puso agua abajo. Ojalá. Agua por el tema de que no caiga tanta la grasa y se prenda. Mirá. Ah, para que no se prenda fuego. Mirá cómo sale. Igual la pasé medio como el culo, como que no me gustó el color. Pero igual sé que está bien, pero como que no me pareció tan estético cuando hizo. Mirá. Pero mirá la carne. Está quemado, bro. Está quemado. Salio como el orto. Está garcha, ¿eh? No trajo el video preparado. Pero nosotros estamos fascinados con el asado banderita, viste con el asado banderita. Sí. Uy, uy, uy. Yo no entiendo la proporción. Para mí es más hueso que carne. Ay, si asado no se pide, eh. Para mí es vacío. Sí, vacío. Entraña. Entraña. Entraña me aburrió también. ¿Cómo que te aburrió? Sí, me aburrió. A mí, ¿sabes lo que molesta la entraña? Que capaz pedís entraña y te dan dos tiritas así, boludo. Es un fideo de carne. Me cago de hambre. No quiero comer el asado del ferroviario, que es con el hueso largo. O sea, la costilla en vez de cortarla así, te sirven una costilla así de larga con toda la carne arriba. Pero mucha carne. Y lo que tienen de impresionante es que ya están hechos. Entonces vos te sentás en la mesa y te lo traen. Ah, eso me encanta. Ah, porque es el asador. Es espectacular. Yo quiero sentarme en un lugar, comer en media hora, que la comida llegue ese día y irme en media hora toda llena vomitando. Sí, yo fui en una cita, igual mala idea. Salí visco de ahí. No se cogeó. No, y sí. Ahora hay un corte muy cheto que está de moda, que no recuerdo si es. Creo que se llama Flat Iron. No, bueno. O Flat Iron. Flat Iron. No, y al Tomahawk. Que viene como... Tomahawk. ¿Me lo buscan o Iron Flat? No me acuerdo cómo es. No, Iron Flat es el... Un café. Es el edificio. El edificio. El edificio, el de Nueva York, ¿no? Iron Flat. ¿Ves? Ahí está el Flat Iron, que está de moda ahora. Es como la nueva entraña. Ah, y qué... Ok. ¿Ves cómo se corta? ¿Tiene menos grasa? Nada. Nada. ¿Pero qué parte es? No, no pongan eso. No, no, no chequen todavía la parte, pero es el Flat Iron, el que está como de moda ahora para como corte. Vas a la carnicería y decís, ¿me das dos Flat Iron? A ver, pongamos un medio de una vaca y si está de moda ahora debe ser la quijada. Le llevo a pedir Flat Iron a mi carnicero y te juro que me pego una patada en el orto. Las frentes. Los nudillos. Yo fui a comprar vacío y el carnicero de Zola Norte, porque justo estaba por Zola Norte, me dice, ¿probaste el Flat Iron? ¡Opa! Y no sabía si estaba por decirme, como probar algo con él. No lo entendí, dije... ¿Querés que te muestre? Es este, me dice. Me seguía mirando, me señaló y me mostró como un rollito. ¿Es la parte de acá? Ah, o sea, atrás del cogote. Ve, atrás del cogote. ¿Cómo se dice en español igual? ¿Tiene una traducción? Claro, yo se lo quiero decir en español a mi carnicero, porque te juro que no le gusta a mi carnicero. Me da cosa decirle Flat Iron. Y no. ¿Querés venir conmigo y lo pedimos juntos? ¿Me invitás? ¿Sí? ¿Sos buen asador? No sé si soy buen asador, pero hago un asado seguro. Bueno, yo también hago un asado seguro, pero el tema es que lo hagas bien. No tiene que ser bueno. Bueno, sí, va a estar bien, va a estar bien, estoy seguro. ¿Te gusta la previa o te gusta el momento del asado o te gusta la sobremesa? No, me gusta mucho la previa, sí, picada, eso para mí es clave. ¿Picada fría o picada caliente? No, no, no hay algo particular y puede ser las dos cosas. Ah, está para todo. Muy amplio. Está para todo. Es muy abierto. Entregadísimo. Chicos, quiero Flat Iron, pero no sé cómo pedir eso a mi carnicero. Perdón. Mi carnicero se enoja mucho con las cosas modernas. Decíle así. Sí, decíle. Nati, si lo querés pedir, es punta de paleta. Le digo punta de paleta. Ah, punta de paleta. Yo le voy a mi carnicero y le digo, mira, discúlpame. Sí, Nati. Me dijo mi nutricionista que te pida la suprema. Sí, Nati. La milanesa que sea suprema, la parte de la pechuga, no la del apatomuslo, porque es menos grasosa. Y me dice, ¿quién sabe de carne? ¿Yo o tu nutricionista? Me dice. Ah, se enoja. Me encantan los que se enojan. Se enoja muchísimo. Me dice, ¿de carne o te voy a decir yo? Pasa que es un per... Yo no te quiero pinchar carnicero, pero el carnicero usa su personaje de enojo para vender lo que él quiere vender. Claro, es verdad. Sí. Y ya en un momento se transforma en una relación de poder, donde él tiene el poder sobre tu billetera y tus gastos. Luego le decís, dame colita de cuadril. Ah, te vas a... No te lo voy a permitir. Sí. No, no, no. De ninguna manera. Te vas a llevar a este tibón que está espectacular. El propósito... No, gordo, pero es que no lo quiero. ¿Tenés pechito de cerdo? El otro día uno me dice, tengo, matambre de cerdo tengo, pero lo tengo que vender entero. No, no te puedo dar un pedazo. Le digo, no, no, dame un pedazo de matambre de cerdo. No, dos kilos y medio. Es que ¿sabés lo que pasa? No me voy a llevar dos kilos y medio a matambre de cerdo. Yo vivo en una cocina así tengo. Su propósito es maltratarte, pero para que pegue la vuelta y la pases bien. Como que sea un código que tienen los dos de maltrato con medio humor y comedia, pero en realidad te odio. Tenemos confianza, te maltrato por eso. Yo tengo una muy buena relación. Es más, no lo conozco. Bueno. Muy raro. Solo hago el pedido por WhatsApp. Pero no te lo lleva, eh. Cuando paso por acá, que es acá en la esquina, ya tengo, paso, pago y levanto. Y ahí no haces, no te hablas un grano. No, porque hablo con la cajera directamente. Y no lo ves a él. El otro día que estaba por zona norte. Cuando le pediste el flat iron. No, no. Él te lo ofreció. Estaba tomando algo en una panadería de zona norte en La Valiente y me dice, estábamos con un grupo de amigos y dice, ¿comemos un asado? Bueno, hay que comprar todo, digo, un domingo hasta ahora. Entonces le digo, ¿hay una carnicería cerca? Sí, hay una acá. No sabe qué era carnicería. ¿Qué? Grande. No, no. Venía y compré unas maderitas que vienen para tipo, como de eucalipto, como para tirarlas y da un humo tipo eucalipto, un falso carbón. Muy bueno. Sí. Entonces compré el flat iron, compré unos chorizos de pimientos y unas ganas de chorizo con pimiento. ¡Levanta! Estoy muy a favor del chorizo creativo, eh. Muy creativo. Chorizo de pimiento, chorizo 50 y 50, 50 saldo, 50 carne. El chorizo se come normal. No, 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 no. No, 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 no. Chorizo es chorizo. No, no es chorizo. ¿Cuál es chorizo? No me palermiten el chorizo. El chorizo es el chorizo. ¿Y cómo es el chorizo? No son de palermo ellos. ¿Y cómo es el normal? Un chorizo. ¿De qué? ¿De qué es? Mi tacerdo, mi tabaca. Es que pará, el... Chorizo, nenita. ¿Qué te tengo que explicar? ¿Cómo es un chorizo? ¿Bombón o grande o rosca? Rosca. ¿Qué? Rosca. Rosca. Me dolió el rosco. No. Pará. Me dolió el rosco. No, no, bombón. Pero te fuiste al extremo porque también este es el chorizo. Este es el chorizo. ¿Vos tenés este o este para mis? Igual. Este es un buen tamaño. Yo soy adicto al chorizo. Yo me como el rosca entera. Este es un buen tamaño. ¡Esto es bombón! No es bombón, no es un bombón. Es un bombón estirado. Vale, buscado. El supermercado Oto tiene unos chiquititos. Sí, que son mezclados con jamón, puede ser. ¿Ah, jamón? No me palermiste en el chorizo. Mezclan las dos cositas y le ponen un poquito de jamón también y queda bárbaro. Y aparte son chiquititos así, te comes 170 mil. ¿Y la morcilla te gusta? No. ¡No! Es sangre de vaca. A mí me gusta la dulce. La morcilla dulce. La que viene dulce con pasas, la vasca. La morcilla vasca riquísima. Con pasas y nueces. Y azúcar. Eso y nueces. Riquísimo. Ay, qué chorizo. Ayer me pedí comida en una parrilla y me pedí matambrito de carne y un chorizo. En San Marcos hacían unos chorizos que eran blancos. Yo creo que eran 100% de vaca. Disculpate. No, no de blanco tipo pollo. Era como color vaca, en realidad. Eran de Samerlo. No sé, pero eran mucho más ricos que el chorizo común de Buenos Aires. Eran de Merluza, se colaron un par. El chorizo común de parrilla a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Tiene un upgrade. Es una salchicha parrillera grande. No, un buen chorizo. Ah, y hay algo que soy adicto. ¿La salchicha parrillera? Al chorizo. Sí, es buenísima. Que algunos pelotudos dicen, bueno, ¿tú se escondes de chorizo? Si te notan, adicto. No es igual. No es igual. La salchicha parrillera es un guaradí chorizo. No, no. ¿Quién pelea? Comete un chorizo. ¿Qué salchicha parrillera? Cuando todas le clavo dos palos de brocheta así y las sirvo con la proboleta. Yo sirvo proboleta y… Y así todo mezcladito. ¡Qué rico! La probo con chorizo. Salchicha, chorizo y morcilla. Dulce de cayote para acompañar la proboleta. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es la salchicha parrillera? Porque no es una bienísima que puse en la parrilla. Tiene un porcentaje diferente al chorizo entre carnes. Puede ser solo vaca con la grasa y todo. No es todo lo mismo, Natalia. Claro, abrí un poquito más la mente. La mente culinaria. ¿No viste Ratatouille cuando hacen… Y se le aparecen cositas porque mezclan… No la vi, porque también tengo que abrir la mente cinematográfica. No me voy a meter en ese tema. ¿Qué punto comes la carne? Jugosa. ¡Bien! ¡Muy bien! Pero con eso nos jugamos. Sabe comer carne. No, porque la carne es mi especialidad. ¿Se acuerdan allá en Punta que me pedía? Todo carne, todos los días. Carne, carne, carne. Estaba pensando en el carnicero, que también tenés una relación de poder. Porque en el fondo él te da lo que quiere. Porque yo no sé distinguir tanto, ¿entendés? O sea, no solo te trata de convencer de que aceptes lo que él te quiere dar, sino que la bolsa te pone lo que se le canta el orto. A mí, te digo, el otro día el chabón no me quiso cortar. Le dije, dame un kilo y medio de matambre de cerdo. Pero no quiero los dos kilos y medio porque es un matambre de este tamaño, o sea. ¿Qué te dijo? No, no. ¿Cómo te vas a cortar? ¿Cómo vas a cortar un matambre? No. Pará, flaco. Sí, como cualquier carnicero del mundo le dije. Enojante. No, yo no. No, no, no. ¿Pero qué haces entonces? Llevarlo entero, hacerme caso. Llevarlo entero. Y ya lo estaba guardando en una bolsa. Le dije, no, no, está bien. No lo llevo. Está bien, dame cuatro patis. Le dije. Me dio una bronca porque no me hagas eso, ¿entendés? Dejame, dejame comprar. Un carnicero a mí me dijo, es medio de boludito comprar esto. Claro, sí. Pero el término fue, es medio de boludito. Es medio de boludito. Es un tipo con un cuchillo en frente tuyo, ¿viste? ¿Qué voy a decir, boludo? Está lleno de sangre. Es todo un tema que decís como, no le voy a decir. ¿Sabían cómo se toman los puntos de la carne? ¿Vos cómo comes la carne? Eh, cuasi, cuasi viva. O sea, bleh. 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 ¿Vos cuál comes? Eh, depende del corte. Pero si está bien hecho, sí, cuasi viva también. Porque si vos lo tocas, tenés que hacer así, ¿ves? Ahí está jugosa. Ah, tengo que sentir esto. A medida que se acerca, está cocido. Pero yo no tengo. Ah. No entiendo. Es buenísimo, eh. Pero explica, ¿esto me tengo que tocar la mano? Pará. 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 Pero seguís haciendo así, nenita. Ponés en la parrilla o en lo que sea, ponés un bife de chorizo, ¿no? Y vos lo querés sacar jugoso. Sí. Entonces, vos haces esto, acá está jugoso. Entonces, ¿qué hago? Tocás la carne, haces esto, a jugoso. Y si se asemeja. Tocás acá, decís, uy, cocido. Se me pasó. Ah, para acá. Sí, no es necesario que estés así. Yo entendí, yo entendí. Toca acá. Y me siento re bien que entendí. Ay, jugoso. Tocá más para... ¿Entendés? Ah, la dureza. La dureza. La resistance de la carne. Ah, perfecto, perfecto. Pero vieron que siempre hay... Muy bueno. Que hay un dilema que siempre sucede cuando subís una foto o algo de carne, que te dicen, eso está vivo todavía. Como que hay como un antijugoso. Porque le da miedo el tema bacterial, ¿o no? El bleh, claro. El bleh lo que tiene es que el calor, o sea, para mí no me molesta que estés súper jugoso, pero tiene que estar... Tiene que haber llegado el calor al centro. O sea, está un poquito más rojo en el centro, pero algo... Sí, no, es mucho más rojo, pero no es que está fría la carne en el medio. Claro, tiene que haber calor. Tiene que haber calor en el medio que la carne está en ese punto. No puedo entender la gente que va y dice, cocido, atráemelo. Tipo, pienso, ¿vos estás pidiendo eso de la derecha? O sea, ¿te odiás a vos mismo? Yo tengo una amiga que pide very, very well done. Me mato, amigo. No puedo entenderte. Suele de zapatos. Suele de zapatos. Muy, muy, muy. Igual a mí me gustan todos. Todos los puntos de la carne me gustan. No es que me deja degustar cuando está muy cocida. Me da que me estoy comiendo un sándwich en la cancha, ¿entendés? Algo más... Y por el cordero no se puede comer. Las costillas de cordero no se pueden comer muy cocidas porque la verdad que es un horror. Pero el pollo y el cerdo lo tenés que comer cocido. Bueno, ahí sí. El pescado, la verdad que hay gente que se ha acostumbrado que está buenísimo porque comen sushi y después piden salmón bien cocido, entonces no entendés. No, yo al revés. Es una vueltita, vuelta y vuelta y ya está. Tipo tataki. El salmoncito en la airfryer sale bárbaro también. ¡Oh, sale bárbaro! ¿Vos comés salmón? Se estaba tocando la manito. Me quedé en esto. Se quedó tocando la manito. No, porque... Yo me costó entenderlo porque no tengo mucha carne yo acá. Pero es así, Nati. No es así, eh. No, lo tengo cerrado pero lo tengo casi. No, pero así, Nati. Sí, Nati. Sí, Nati. Sí, Nati. ¿Esto es? ¿Sabés que Francesco mordió una vaca el otro día? Sí, Nati. Ah, vos también lo tenés durito igual. No es que te sobra tanto. No, porque yo pensé que había que tener más acá. Gordo me dijo también ahora con la mano con la mano. Qué feo, gordo. Me dijo guau. Guau. Mi hermano está Gregorio porque me miré y me diría gordo también. Guau. Vi que en el chat alguien ponía. Che, tengo la mano muy flaca. No me puedo tocar el coso de ese. No, pero no es cuestión de mano. Es esto. Esto lo tenemos todos, chicos. Todos tienen carne y piel ahí. No es muy difícil. Lo que te voy a explicar es así, tipo. Es como esta parte. Es un músculo, no es grasa. Che, tenemos un audio de un carnicero. 11-22-44-6542. Perdón, bro. De antemano si te das el cuchillo en la mano. ¿Lo escuchamos? ¿Será hot? ¿Será hot? Soy carnicero y con gusto le explicaría ahí a Homero y a Nati el por qué no se pueden cortar muchos cortes. Después tiene que venir otra persona con la misma locura a querer comprar la otra mitad. Ese es el tema y dentro de uno de los otros temas. Me gustaría por ahí charlarlo y le voy explicando y vamos haciendo un feedback con el tema de la carnicería, si quieren. De una, porque les hace bien para que puedan hablar un poco más con propiedad. ¡Oh! ¡No! ¡Es el tipo más agresivo! ¡Típico! Lo único que hace es confirmar la agresividad del carnicero. Exacto. Es lo único que hace confirmar. Y así es como la bandejita de supermercado se los comió crudos. Porque en la bandejita de supermercado tengo 500 gramos de coso de cerdo. ¡Imbécil! Y me lo cocino en mi planchita en casa porque soy libre de hacerlo. Así que gracias por nada. Horacio. No es una ciencia la carne, no sos biólogo. Claro. Igual nosotros bardeamos un poco el gremio. ¡Anda a jagar! ¡Imbécil! Yo le pido disculpas a todos los carniceros. No es para que se enojen. Solamente me molesta que se enoja con mi nutricionista. Mi carnicero odia a mi nutricionista. Me dice... ¿Y si? ¿Por qué hay una persona que estudió y la otra no? ¿Por qué se enoja? No le digo... Mirá, me dijo... ¿Por qué se enoja con un nutricionista? Igual puede decir algo. Me dijo mi nutri que lleve lomo. Es lo más magro, me dice. Magro. Este bife de chorizo es mucho más magro que el lomo. El nombre al nutri. El error es de ella porque me dijo mi nutri que lleve el lomo. Eso. Ya lo que le dice. Nombrada al nutri. Sí, no, me dijo... Este bife de chorizo es mucho más magro que el lomo, le dijo. No existe. Sí, me vuelve a repetir. ¿Quién sabe de carne? ¿Tu nutricionista o yo? ¿Pero por qué le contás vos el tema de nutricionista? ¿Vos tenés que decirle dame de esto de lomo y esto? Porque yo voy y abro hilo. No, abro hilo, Charlo. No, abro hilo, tipo... Toxicidad hasta la relación del... Claro, con el carnicero. Con el carnicero. No, porque yo... Mi nutri me dijo que tengo que pedir un lomo porque es magro. No, yo le tengo que dar explicación. Pero tipo, el que esté adelante que sea bruto... Para mí él me pidió explicar. Como que yo le digo, puede ser suprema de pollo la parte de la pechuga. Sí. Me dice... No, tomá la pata que es lo mismo. Y ahí le tengo que explicar. No, mi nutri me dijo y a mí... No quiero la pata, quiero la pechuga, loco. Claro. Se la estoy pagando, no me la estás regalando. Eso también es toxic. No le voy a hablar así. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Para mí le tenés que hablar así. Estás en todo tu derecho. Pero chicos, en cualquier carnicería, en milanesa de pechuga, en realidad se dice suprema a la que está de pechuga y a la milanesa le dicen la de pata muslo. Claro. Hay dos opciones. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Vos me tenés que elegir? Pero vos no le tenés que decir más en mi nutridice. No le hablo más de la nutridice. No le molesta. Para el camisero sos un pete. ¿Entendés? No te puede decir que un bife de chorizo es más magro que un lomo nunca en la vida. Claro. El bife de él parece que era. Según él, este bife es mucho más magro que el lomo, me dijo. No tiene grasa. Yo tipo... El lomo no tiene nada. Aparte, pare, no se olviden. El lomo no tiene nada. El cuadril y el lomo no tienen grasa. No se olviden que en el fondo, yo lo que más quiero es llevarme el bife de chorizo. Claro. Voy a darme la milanesa patamulo porque es más rica. Igual te puedo decir algo. Yo le creo. Te conoces como cliente nada más. Sí, me convence. ¿Te puedo decir algo? Sí, mi amor. Yo creo, no soy nutricionista y le respeto un montón a la tuya, pero si vos comprás el bife de chorizo y lo hacés, ¿para qué compraste bife de chorizo? ¿Lo hacés en tu casa? En la plancha. Uy, nada de bife que va a haber en esa casa, me muero. Pero bien rico igual. Aquí las ventanitas, un poquito, algo. Abro, ventilo, ventilo. Mi ventilo. Es un departamento de un adolescente. Oli es una morcilla. Yo, en los asados con amigos. Oli debe estar abajo así. Está así todo el tiempo. No, vive, vive así porque huele todo el tiempo. Oli debe ser terrible. No entiende que está pasando, está fascinada. Siempre hay una crítica para mí. Cuando no cocino, pues no cocino. Cuando cocino, porque hay olor en mi departamento. Para mí, le sacás la grasa y ya está. Lo cocinás y te comés el bife sin grasa. La grasa es bárbara. Yo no la como, me da impresión. Ay, la grasa es bárbara. El bordecito del bife de chorizo, sí, es hermoso. Yo no voy a agarrar un pedazo de grasa, que decís, bueno, ¿no cuenta? Wow, qué rica es la grasa. ¿Pero no es buena la grasa? Buenísima. ¿Para el cerebro? Eso te iba a preguntar a vos, de hecho. No, pero tengo idea. ¿Tienes que le cuente a mi Nutri? Preguntale a tu Nutri. Le mando un beso a Fio. No, a tu carnicero pregúntale. Porque ahora Fio odia a mi carnicero también, porque yo le conté a Fio. Y lógico, lógico, hay una guerra. Entre Fio, mi Nutri y mi carnicero. Yo en los asados cambié el chorizo, el chorizo lo cambié por nada que ver, eh. A ver, uh. Pero llevo bife angosto. Llevo bife angosto, vuelta y vuelta, y saco unos pedacitos de bife angosto bien, ¿me entendés? Para picotear. Para la picoteada. Para la picoteada saco bife angosto. ¿Qué es bife angosto? Es uno de unos bifes riquísimos. Sí, que te haces a la plancha o en la parrilla, que es increíble. El bife de chorizo me parece un gran ítem. Sí. Y el bife de chorizo cortadito así, chiquitito, para que te lo vayan dando y te comas 100 mil y ni te tienes. Con chimichurri jugoso. Dámela toda. Tenemos al 11-22-44-6542. Audio vamos a escuchar. A ver, Olis. Olis. No hicieron una encuesta, pero la verdad me pasó el otro día que quería comprar dos kilos de pechuga para ser milanesa y me dice, eh, pero yo vendo milanesa. Flaco, no quiero las milanesas que vos vendés, porque las haces con tres kilos de pan rallado cada una. Uf. Gracias. Dámelo solo que lo hago en mi casa, amor. Gracias. Gracias. Hay una guerra entre la milanesa comprada y la milanesa hecha en casa, eh. ¿Pero desde qué lugar? Desde el orgullo del vendedor. Desde el ego del vendedor. Y lo que dice la chica esta, que ella no todos son iguales, que flashea, que le mete mucho pan, poca carne, mucho pan. Eso pasa a veces. A veces pasa, pero no siempre. No siempre. Mi carnicera hace unas buenas milanesas. ¿Vos de que sos milanesa de...? Carne. Ay, la carita. Sí, pero dentro de la carne. Ah, peseto. Peseto. Eh. Menú Kids. Che. Me gustan las chiquititas. Che y Nati. ¿Esas son de pecceto? Pecceto. Mi pared es pecceto. Mi mamá decía pecceto cuando era chica. Las de pecceto. Las de pecceto. Las de chepeto. Dale, habla, nena. Sí, las que son así son de pecceto. Me encanta. Puede ser pecceto. Ternera. Lomo, de lo que quieras. Ah, el número 32. Bueno, viste que ahora... Bueno, Francis hace... Malman hace el bife con costillas. Se pusieron de moda esas. Y no frito en aceite, sino frito en manteca. Yo me acostumbré mucho a comer las milanesas al horno Siento que al horno, pero con aceite Quedan como un intermedio No, boludo, poné el aceitito al horno Quedan en un híbrido que no es tan frito como la frita Pero es como Si el aceite está a la temperatura que tiene que estar Y vos haces deep fry, o sea que metés toda la milanesa Y sumergís y sacás No chupa mucho aceite ¿Y qué es a la temperatura que tiene que estar? ¿Quién sabe cuál es? Bueno, 170, 180 y freís ¿En dónde pongo la perilla? La perilla y el cemento Probás, tirás un coso Si hace enseguida Tipo, está muy pasado Si tarda y ves que hace Es que está chupando aceite del pan Entonces tenés que encontrar el intermedio Tiene que estar haciendo No, tiene que estar este ruido Mi vieja Ah, muy caliente tiene que estar Hirviendo Cuando las hace fritas Siempre tira como un limón O sea, corta un limón y le tira el aceite Mientras hace todas las Sí Pues lo hace así todo el tiempo Y le quedan riquísimas Y seca, seca, seca Hay gente que las pasa por la fritura Las cocina, las mete en agua fría En agua hirviendo En agua hirviendo, perdón Y la saca y está Mi abuela ¿Sí? ¿En serio? Y quedan bien crocar La mojaba así en agua hirviendo Para sacarle todo el aceite de una En vez de secarlo con servilleta No, mi vieja era rodaja Y es verdad Porque ves como el aceite flota en el agua O sea, como queda todo ahí en el agua ¿Y el limón le deja gusto al limón? No, debe hacer Le tengo que preguntar a mi vieja Debe hacer otro efecto Que no sé cuál es Por eso te lo preguntaba No, no sé Lo tira a la rodaja así entera Mientras hace la fritura Mi primo Agustín Cuando hace las milanesas Le tira para darle sabor al aceite Una cabeza entera de ajo Me encanta El ajo en cualquier lado Para que saborice el aceite de una bomba Qué placer Y hace las papas fritas Todas saborizadas en ajo Es riquísimo el ajo Ay, que rico No tengo mucho hambre, basta Yo también tengo un hambre Que me paro el chote Y le pego un mordisco No, bueno Tenemos un audio más Me odian todos los carniceros del país ya Sí, yo No era mi intención Solamente me la quería agarrar Con el que no me quiso cortar Un pedacito de matambre Y con el que se peleó con mi nutri Y el que se peleó con la nutri Es un tipo de carnicero No son todos Hay carniceros copados también Muchos Yo igual después de esto por las dudas No vuelvo a mi carnicero por un tiempo Y pero, ¿cómo te va a decir Este corte más magro? Yo he visto gente así Elegirle todo el menú Cuando va una señora Ni hablar Que la ve más vulnerable No, señora Eso es al pedo Lleves este oso buco Negro el oso buco Que le va a ser mucho mejor ¿Cómo sé? Tortuita Se aprovechan de la tercera edad Muchísimos Hay rubros que se aprovechan de la tercera edad ¿Qué cual querido es este? Es el carnicero Hay carnicero bueno Y carnicero malo Es como el mecánico Que está El que te rompe algo Para que vuelvas O el que te arregla bien el auto Como mi mecánico Qué rico soy Tenemos un audio Vamos a ver Ay chicos Mi carnicero me corta Todos los cortes como yo quiero La medida que quiero Le digo Che Le sacas la grasa Porque mi nutricionista Me pide que le saque la grasa Y él la saca Y me dice Y que te tocó Esta semana En la dieta Es un amor Es un tipazo Y hasta a veces Vas los sábados Están tomando cerveza Y te dice Que eres un vasito Es un crack Tienes que ir ahí Tan charleta De comentarle Lo que te dice La nutricionista Porque la gente charla Dame el bife sin grasa Pero charla con tu amiga No, no Damián Porque son las colas Interminables de gente Yo te banco Natalia Yo te banco Uno vive en un barrio Que ya conoce Al carnicero Y va y charla un poquito Le contás Que le vas a pedir Por qué se lo pedís Es parte del barrio La vida del barrio Yo vivo en un barrio Voy a la verdurería Y me siento Entonces que te quejas Y voy charlando Y todo Pero no Pero entonces Pero no me juzgan Y bueno Porque te tocó Uno Pero te sentás No te sentás a charlar No te dice lo que tenés que comer No, me dice Llegaron las alcachofas Esta semana Buenísimo Hay espárrago blanco Viste que son charlas temáticas Uno va por cada rubro Hablando de eso Blanco Bueno, hay una interna También entre los carniceros Para mí Entre los carniceros de barrio Y los carniceros De las carnicerías Que hay franquicias Viste que son como Por ejemplo la de la R Sí La de la R Que hay un chabón así Sí, es como Sí, eso La de la R Que es un pasacalle entero De un chabón así Exacto Ese sí El carnicero de barrio No lo quiere a ese Dice ese no es carnicero Ese es un chico Que pusieron a vender Es verdad Hay como una interna Ahí también Y tiene mucho ya empacado Empacado, empaquetado Empaquetado Van dejado En estas carnicerías Lucas Paquita Y ahí son como Más simples Otro punto de conflicto grande Pero es que es re lógico Vos no podés pedirle A todos los clientes Que compren el vacío entero Realmente te vas a quedar Sin vender Boludo, es raro Y pues júntense entre tres Y de ahí les doy el vacío O se quiere sacar Con amigos Está medio babicoldi No puedo comprar El vacío entero Todas las veces que compro A veces sí, a veces no El punto de conflicto grande Es la carne picada ¿Por qué? Para mí ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Pues yo A mí me gusta ser mucho bolonienza Ay, qué rico Entonces llego y le digo ¿Me das carne picada? Y me quiere dar una bandeja Le dije No, no Picámela ahora Picámela Y quiero que me piques Este corte Y este corte Claro, porque ellos Carne picada Me dice, pero esta es premium No me importa Picala Cobrame este corte Y este corte Y la picas una sola vez No dos ¿Qué? Porque si la pican dos veces ¿Qué? Queda muy puré Pará, tengo más preguntas Cuando vos pedís carne picada Y te dan la que ya está picada ¿Qué carne es? No sé, por eso Por eso vos querés la premium Puede ser buena, ojo, eh Pero yo quiero esta carne En formato picado Dicen que para las mejores hamburguesas del mundo Tenés que pedir mitad Bife de chorizo Mitad entraña Picada Todo picado, mezclado Por la grasa Millonaria Y ahí te haces una hamburguesa De la puta madre Te haces unas ¿Cómo se llaman? Cuando están bien, bien, bien Bien flat ¿Cómo se llaman? La smash La smash Smash burgers Las que hacen una bondiguita Y la pisan Chicos, tengo un hambre Hoy me está haciendo recontra mal Sí, qué lindo que está Yo tengo un hambre Que como cualquier cosa, eh Le tiene un beso Che, ahora que no hace frío Los fiendes Es un planazo salir Y por eso te vengo a recordar Que Cabify Es el aliado que necesitas No te preocupás más Por manejar o por estacionar Y ya no tenés que disfrutar A medias Por ser el conductor designado Pedí tu Cabify Agregá paradas Para buscar a tus amigos Y llega tranqui Para disfrutar de la salida Y encima, con nuestro código VIAJOINCREÍBLE Tenés un 50% OFF En tus primeros cuatro viajes Con Cabify Móvete mejor ¡Tú Cabify! Bueno Un poco fuerte ¡Tú Cabify! Ay, no, un hambre Chicos, en serio Sí, me hizo mal hablar de esto En serio Mucho hablamos de comida Muy virginal ¿Virginal? Virginal ¿Qué sería una comida virginal? Con un salteado Que en vez de ponerle arroz Hice un arroz de coliflor Como para engañar al cuerpo Y no comer arroz Sí Y nada Un olor a culo el coliflor ¡Qué rico que sea coliflor! Sí, pedí olor a culo Acá cae Sí, pero el coliflor es rico Como lo hacía mamá Que lo pasaba por agua Y le metía un kilo de salsa blanca Con queso Exactamente ¿Sabes qué le pedí a mi vieja hace poco? Nada que ver Pero me hiciste acordar a eso Le pedí que me haga Las bolas con puré y salchichas ¿Qué bolas? Ah, la croqueta Sí Eso se lo pedí a chico Y después Mi vieja le decía ¿Bolas de qué? Esta mierda no te lo puedo dar todo el tiempo Bomba de papa Claro, es una bomba de papa con salchichas O si no con choricito Ay chicos, ¿podés mojar al lado de comida? Me está haciendo mal ¿No me podés comprar una tapa de empanada y salchichas? Que me encanta al horno Es unos Ahora, ahora Yo quiero una croqueta de Unos niños envueltos Y con las croquetas españolas Con la salchichita con la Croquetas de puré y jamón crudo Estoy salivando bocha Siento que somos cuatro perros Pará, y lo dispiás Lo dispiás en ali y auli Se me está cayendo la baba por los costados Así como un galgo ¿Algún chivo de comida? Porque estoy desesperado ¡Huevos! No, no tenés casancré en nada No Blanco Traete una tostada Mirá que te voy a morder un tobillo Porque tengo un amber y no puedo más Ahí mandé a comprar las salchichas con la tapa de empanada No, bueno, yo No podemos comer eso hasta ahora Vos después te vas a comer tortas mal hechas Vos sos hermosa también Damián, te vas a comer tortas mal hechas después Si te cae todo mal Las hacemos al hornito, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sabés qué descubrí hace poco? Las masas sin tac Que salen un huevo Pero la tapa de empanada sin tac Que la pedís en cualquier dietética A verga A mí me cae increíble Es como comer fruta para mi cuerpo Claro Y si porque tiene harina Es rica Es riquísima Y me hago eso Me hago los niños Los niños envueltos Y no me cae pesado No tengo acidez No repito nada O sea, sin tac es mejor para todos Para todos Aunque podamos comer tac Creo que sí Sin gluten es mejor Y la harina inflama un poco Es todo mejor ¿Vos no tenés gases? No No particularmente Dudo ¿Alguno? Sí Ay, amo ese ruido Porque siempre me descoloca Por Dios No particularmente Pero sos de la... Voy a hacer esta pregunta Muy... ¿Escatológica? No, no sé si escatológica Pero sos de... Se va a hablar de caca Tenés un horario de esos pocos Por ejemplo Yo soy muy de la cama Tenés pedos nocturnos Sí, me da aire en el... Hablando tenés pedo nocturno Me da aire No, yo no Te da aire a costar A la noche Ok ¿Despierto o dormido? Vos cuando... Hay otro tema Cuando vos volás Cuando viajás en avión Cuando bajás Tenés aire en el cuerpo Te entran gases Sí, te tiraste... Y vos tenés pinta de gas ¿Por qué tengo pinta de gas? No sé, te imagino Como la bikini me da... No, qué asco No, nene Mirando... Mirando intruso Sí No ¿Vos sos gas? Yo soy gas Soy gas Yo soy gas No, no Si no como gluten, no Si no como harina, no No, mentira Pero realmente... Si no, no No despeinas un... Un cubilado, un pedo Realmente las harinas Son mi problema en todo sentido Debería dejarlas Pero no Totalmente adicto Pero encontré esta nueva faceta Que es por lo menos Unas tapas de tarta O tapas de empanadas Que están hechas intactas Y te juro que es como Flotar ¿Ustedes no le deserotiza El gas ajeno? Bueno, si yo vengo acá ¿Vos gustás de mí? O me lo ponele Y yo acá te digo Es difícil imaginar Pero vamos a ver Y te digo No, ayer me... ¿Saben qué? Mi ex que era de Chaco Decía A ver, ¿a dónde va? En vez de tirar un pedo Decía Ay, me da un asco Te digo lo que decía A ver Decía No, es una boluda Pero me da asco Decía Ay, no me da asco ¡Dale! Dale, ahora me voy a morir No, es que es una pavada Es tipo Cagar un pedo ¿Cagar un pedo? Se cagó un pedo ¿Entendés? Qué asco Ah, lo amabas mal Porque no era gracioso No, era una pija el chiste Chicos, si Úrsula Es que no me daba gracia Me da asco Si Úrsula y el China Pueden convivir con los gases Cualquier ser mortal Puede vivir con gases Bueno Si vos gustas mucho de mí Yo me cago un pedo Me encanta que le guste tanto El me cago un pedo ¿Y por qué lo toxique a mi pobre Omi? Aparte Bueno, vos Si vos gustaras de mí Y yo me cago un pedo Si yo gustara mucho, dijo además Mucho de mí Mucho, bueno No quiere que le guste poco Yo de mí Bueno, ¿te da como asco? ¿Te deja de gustar un poco? No, no me deja de gustar Por decirme Me rajé un pedo Me cagé Me cagé Pero boluda, ¿cómo? Si me gusta de verdad la persona Ahora sí Capaz que mínimamente me calienta Puede ser que me caliente un poco menos Ah, sí, ¿viste? Pero si me gusta, no El amor es ciego A ver, yo quiero cuidar mis palabras Porque hay una nena taekwondista Ahí al frente Y no quiero decir De nada desubicado Pero si estamos ahí Y se te revienta el orto de un pedo Y ahí sí ya No, no, lo dijiste Pero lo dijiste Lo dijiste Hablan bien ¿Qué? No pasa nada Te tirás un petún Pero quizás es un petún Te tirás un petún Y ahí sí no me va a gustar Pero si me contaste que ayer Te tiraste un petún Y muchos petunes No me interesa Vos no te estás tirando los petunes En frente mío ¿No te estás tirando los petunes? Yo estaba una vez en una cita Estábamos viendo una película Estábamos cuchareando Viendo la peli Sí Y ella se movió un poquito Y se le Ay no Ay no que vergüenza Pero por Y es el día de hoy Después quedamos amigos Nada Y es el día de hoy Que le mando Ay no Mando videos y cosas Repirtiéndose a eso Cosas de pedo Bueno ella niega Dice no sé No sé Ah ya negó siempre No sé Pero sos muy malo Pobre No dejáselo pasar hijo de puta No yo le dije Ahora vengo yo Le dije Ahora Ahora agarrate Porque te tiro la casa abajo Vino el lobo Del otro chachito Claro Es una guerra Ahora arranca la guerra Se me vuela el techo entero Release de crack Pero la cara de ella Bordó Totalmente bordó Decía no puedo creer Que me acaba de pasar esto Sinceramente Yo le decía todo bien Pero además estábamos cuchareando Si no Vos la estabas cuchareando a ella Que asco Sentiste aire En contacto Entendés No No para Es fuertísima Sentiste aire amigo Sentiste el aire del cuesco Si Está todo bien Está todo bien Pero me sirvió para volvearla un buen rato Igual no es tan fácil que se te escape un cuesco Me gusta también decirle cuesco Mi primito le decía cuando era chiquito Cuesco 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 Ya me tiré un cuesco Pero de donde Se babió también Que le pasa Dios Que le pasa Realmente Gracias cuesco Es gracioso Que bueno que hago que le de gracia Que no sea que yo me caiga Que tenga otras cosas que le de gracia Que yo le Pedos Pedos y caídas son Nati La comedia Si tengo que hacer un show Literalmente voy a buscar sinónimos de pedos Para que te cagues de risa todo el show Pero mi primito era un nenito así Con la voz aguda que decía Me tiré un cuesco Me daba gracia Bueno pará Es medio divu Me tiré un cuesco Que se te escape un cuesco Es raro Me tiré un cuesco Pero a quien le dice cuesco Fran Mi primo Pero pará Que es raro Que se te escape un cuesco Claro Contrólalo No se te pueden escapar los cuescos Pero uno en general Están seductando Babeando y todo al mismo tiempo Y tosiendo No se entiende nada Uno los controla siento Cuando tiras un cuesco Es una elección ¿Sabes donde te podés tirar cuescos? No pasa nada Y en lugares donde hay mucha gente Saltando, moviendo, gritando Cancha de fútbol Recital Ahí el cuesco pasa Se te revienta el ocot Y ahí Ya no pasa absolutamente nada En el avión suelto Ya en el avión suelto Es finte Igual El cuesco El cuesco con Cuando se esforza para el cuesco Podés venir con regalo Ay no Que fuerza no se hace para el cuesco Que tan apurado estás Para tirarte un cuesco Un cuesco ¿Por qué hace fuerza? Que se escape cuando quiera Yo una vez me pasó Tú lo apurás al cuesco Una vez me pasó Entiendo Que estaba sentado Y como Como que hice así algo Y hizo como Como entre el vacío Hizo como una caja sonora Que triplicó el ruido Como la silla era de plástico Todo No sale la vergüenza Que pasé Porque había mucha gente aparte Corte ¿Cómo se llama? ¿Y qué hicieron las personas? ¿Pero supieron que eras vos? Dije fui yo Y si lo aclarabas Para no pasar Hay que descomprimir Es mejor No los conocía tantos a ellos Con eco era Si ustedes se tiran En una excursión tipo en el Niágara Entran a una cueva Rebota Ahí va Empieza así a retumbar No, se tiran un cuesco Silencioso Pero alguien al lado de usted Hay cinco personas Y empiezan a decir Che, qué olor a cuesco Cierro el orto No digo nada No decís nada No, no te conozco Una locura ¿Qué? El peor cuesco No me sumo No, no me sumo No me sumo a cerrar el orto No, si no conozco a esas personas No, si las conocé Ah, las conozco ¿Tipo ustedes? Sí No, dije fui yo ¿En serio sumís un cuesco? Si son ustedes dije fui yo El peor cuesco es el El Luis Sí El Luis Ese es el peor cuesco ¿Qué es? Ay, me arrasé usted, boludo Ay, boludo Ese video me hizo acordar algo Hay un video Un chabón Que estaba haciendo stream Te lo juro por Dios Esto te va a encantar Estaba haciendo stream Un imbécil Y tenía una Ay, me olvidé Esta poronga Tostadora Y agarra Dos cubiertos Y hace Bueno, chicos Lo hago Y tenía tipo Tres tostadoras Y hace Voy Y cuando hace así Explota Ay, pero no es gracioso Todo Está vivo Se va para atrás Y cuando se va para atrás Se ve que la reacción De todo Se cagó Se cagó encima Y vos ves el plano No tienen, no sé Vos ves el plano Que le está yendo para atrás Y cómo le sale la caca Y tiene las gambas Mira, mira, mira Ay, no, no Mira, mira, mira Por Dios Mira, por Dios Parece Davo Un poco Davo Pero qué asco Chicos, eso Hay que ser muy pelotudo Para hacer eso Te va a encantar Dijiste Te va a encantar ¿No te encantó? No Te estás haciendo El fino Te estás haciendo El fino Si esto fuese A las dos de la tarde Un lunes Con un putz Sí, sí Sí, sí En el programa Feliz ¿Te reís de estas cosas Y acá las criticás? No sé No creo Acá, lo estoy notando Que acá se pone muy Adrián Paenza Ah, eso te quería preguntar ¿Lo ves distinto a Homero Acá que en su programa Feliz? Sí, es re distinto ¿En qué sentido? A la tarde es mi compañero Amigo de la colonia Ah, y acá está más Bueno, bien Y acá está un poquito más Adrián Paenza Está diciendo No, la verdad que eso Me parece inaudito Bien, está bien un poco Estirando con carniceros Claro, estás como más Como un piezo en la tierra Hablo de comidas De comidas pedos Y abuelos ¿Eh? De comidas pedos y abuelos Eso fue hoy El día de hoy Fue comida pedos y abuelos Bueno Se habla de lo que se No se habla de vínculos No No se habla de vínculos ¿Y de qué más? Y de las vacaciones Y de Bruno Y de enero De las vacaciones No se habla de Bruno No Guau, guau, guau Dice que estamos vestidos iguales Los monjes Ay, es verdad, chiquis Ay, pensamos lo mismo Menos te amo Qué hermosos que están Bueno, no sé si es la palabra Voy a hacer el programa así ¿Qué sería San Genaro? ¿Cuál es el que viene? En el que tiene una Para mí es padre coraje Sí, padre coraje Pero medio alma fuerte Prendido nuestro amor Y que Nosotros somos los monjes Que venimos a traer La palabra del monjismo Acá en Sería Increíble Bienvenidos Nosotros Con mi colega Venimos a traer La palabra del monjismo Y ustedes pueden formar parte Y ustedes pueden ascender O descender Ahora voy a dejar Que mi colega Exprese Los cantos monjísticos Para poder llegar A la sanidad mental A ver A ver No, bueno Si ponemos electrónica No A ver A ver No quiero trabajar Semanta esta semana estuvo No quiero trabajar No quiero trabajar Más Quiero ganar Aquí E irme Al caribe Con brisa Prostituta personal Se puso raro el monje igual Gracias por este momento De introspección Y de conexión Con el ser más profundo Esto hacemos con Homero Cuando me dice Che no No tenemos nada hoy No tenemos nada hoy Bueno Vamos con esto Pero muy bien chicos Es un canto gregoriano Hermoso Y muy afinado Muy afinado No quiere Y aparte Combinamos No Mañana vení de vuelta ¿A dónde? Acá No, viene Grego creo Viene Grego Va, lo queremos a Toto que agregó No, pero no se nota ya O sea, vos necesitas confirmar esas cosas ¿Pero por qué no lo quiere a Grego? No se lo merece Grego Es re bueno Desequilibrada Demian, si vos querés que yo venga mañana Yo vengo mañana De verdad, ¿eh? Pero lo hacemos Lo produzco tipo César Banana Pues redonde No pueden volverlo Desequilibrada Que vuelvan los chacales con esa canción Está muy difícil Porque sos todo el problema Ojalá que vuelva el chacal que está de viaje primero Sí Es como la chica que me gustaba Quiero que vuelvan los chacales La única que me gustó este año Siento que en el chat y acá Hay mucha gente que no Ni sabe lo que son los chacales Si era una banda ¿Eh? ¿Cómo lo sabe? Y hay gente que llegó hace un mes Dos meses Los chacales no están más Tuvieron una pelea Los integrantes de la banda Que son Homero y Eyal Y no la pudieron superar Y queremos que vuelvan Con canciones nuevas Con videos nuevos Que vuelvan a cantar las viejas Que son temazos Hoy no podemos ir con un tema de los chacales ¿Sí? Sí, por favor ¿Con cuál? El último, a mí me gustaba El de Mejor Amiga La Amiga ¿Frenzon? Sí, la Frenzon Son amigos, son amigos No sé, yo ya pasé la página Estoy en otros proyectos Amigo, armá la desequilibrada Dale, me la banco Pero es una cumbia Pero lo que dice recién Era más una canción romántica ¿No pueden los chacales volver Más románticos? O sea, no lo puedo mirar a él Con los mismos ojos Desde que se comió a la persona Me gustaba ¿Te puedo hacer un... ¿Te puedo hacer una pregunta Sin arruinar el... Sí, sí, sí Cómo me gusta ¡Ay, boludo! Espectacular, ¿qué haces? Uy, qué servido Me gustan los dulces Me gustan Yo creo que con leche Ete, ete, ete Ete, ete, hueso ¿Ete de leche? Los chacales tienen... O sea, son ustedes Que no le hacen fantasía O los chacales tienen personajes ¿Se entiende lo que digo? Nunca entendí bien Nunca lo viste Sí, boludo Pero te estoy preguntando ¿Son el Yali Homero? Está bien la pregunta ¿Son el Yali Homero O es Quique y Rodolfo? Estaba toda la construcción Floja de papeles Yo nunca lo entendí bien Yo soy un personaje Pero Yali no... Yali hacía de Yali Con pelo mojado Yali hacía de Yali Yo hacía de una especie De Leo Mateoli Una especie de... Ah, es que sí Bueno, vos sos más actor también Vamos a volver Capaz de Yali está siendo Un personaje de alguien parecido Pero me parece Que la gran vuelta Es el 6 de enero En Mar del Plata Ay, me gusta Ay, me encanta la de Nen El parador en vivo Pero tiene que haber Tipo una construcción Como los piojos Que van tirando pistas La vuelta Peleas internas Toda la novela Homero, en serio Porque siempre que le digo Y al que vuelvan los chacales Me dice Y habla con Homero Como que no se puede juntar Con Bono Nenito, sos muy rebelde ¿Qué es esto de Nenito, Nenita Todo el día, todo el tiempo? Se me pego ¿De quién? Creo que de Martín Sirio ¿Dice Nenito? ¿Dice Nenito? Nenita Ah, y consumís el compilado De 40 minutos No, yo miro mucho Claro, veo todos los días Los videos en YouTube Me divierto mucho La Farah News Noticiero Entrás para informarte Y salís más desinformado Que antes Bueno, contenidos Que yo miro Conten Vamos a hablar un poco De la marcha universitaria En el Congreso Hoy a las 17 Está convocado El acto central En la plaza De los dos congresos La concentración Es ahí Porque el reclamo Es para que Se insista Con la ley De financiamiento universitario Que el gobierno Ya anunció que vetara Además de esta ley Se reclama por la situación Actual de las universidades Los salarios docentes Y la baja de becas De investigación Entre otras cosas El gobierno tiene Hasta mañana Para vetar la medida Al parecer el gobierno Ya adelantó Que va a vetarla Porque ya se aprobó En el Congreso Ya se aprobó Entonces hay una instancia Donde creo que nos lo explicaba Que una Sí, ya nos explicó Que la va a vetar Sí, y hay una instancia Donde el Congreso Puede insistir Con algo que se veta Y para eso necesita Los dos tercios Entonces ahí Vendrá La movida Y la famosa Rosca política Del gobierno Intentando que no Consigan esos dos tercios Para poder insistir Post que sea vetada Ya venían con la victoria Del otro veto Que tipo lograron Que no insistieran En el Congreso Exacto Entonces lo que dijo Geuna Es que tampoco Se engolosinen Claro Porque se pueden poner Del tuje Y a mí me interesó Lo que dijo Geuna Que como que un gobierno Si veta una ley Y después Se logra los dos tercios Medio que Queda como Queda expuesto Ese gobierno Muy frágil Sí Queda como muy frágil O sea que el gobierno Debe estar ya viendo Si logra Que no se llegue A esos dos tercios Para poder insistir Después de que la veten Así que supongo Que la marcha No es para que no se vete Porque vetar Ya se va a vetar Según nos dijo Lu Sino que es para ya Ir preparando el terreno Para luego poder Conseguir los dos tercios Insistir Yo estuve viendo Muchas cosas en las redes No sé si vieron ustedes De muchos maestros Profesores Poniendo lo que cobran No sé si lo estuviste viendo Es terrible 180 mil pesos Es una locura total Acá vinieron los médicos Del Garrahan También el otro día Pedirnos ayuda Y colaboración Con la comunicación Y eran números así ¿No? 180 mil pesos Yo lo que lamento mucho Que está sucediendo Es que la construcción Que se logró Es que uno no puede decir nada Sin ser un ultracá O un... Para todo en general Para todo en general Se logró una construcción En la que si Si nosotros decimos Una cosita así De este gobierno Somos un nido de cucaracha Un nido de cuca Y te tenés que estar comiendo Todo el hate Anticá En las redes sociales Y a mí me parece De una... De una... No es una Anticá igual Me parece re triste Porque si no... Es muy una bajeza Y es poco entendimiento A la causa Y además tampoco... Es triste porque nosotros En definitiva No podemos casi No podemos casi protestar Por nada ¿Entendés? No Entonces... Igual no digo que es todo El hate anticá Porque para mí mucha gente Que no es... Que no le gusta el kirchnerismo Y que tampoco es la que después Esa... Claro, no No hay que cometer lo mismo De decir el hate... Hay un... Pero comunicacionalmente Pero comunicacionalmente Sí lo lograron Lograron eso Que sea... Fijate en el chat Ahora vos decís Marcha a la universidad Cucas de mierda Vuelvan No sé qué Es la que se robaron ustedes O sea Eso se logró Sí, sí En una cuestión Como identidad colectiva Que para mí Es muy jodida ¿Entendés? Porque en definitiva No se puede decir nada Entonces... Yo lo que digo Es que es un espacio puntual Del antikishnerismo El que enseguida Te dice cuca Por cualquier cosa ¿Entendés? Porque siento que hay mucha gente Que quedó en el medio Que no es ni una cosa Ni la otra Y que no necesariamente Por ser antikishnerista Te señalan De que vos sos cuca Digo Hay un espacio para mí Muy específico Que es el que Todo lo que Levanta el dedo Para señalar algo Este gobierno Es cuca Y bueno cuca Dicho de esa manera Porque en realidad Es una manera expectiva Incluso pasa con periodistas Que claramente Toda la vida Han criticado al kirchnerismo Que ahora señalan algo De este gobierno Y enseguida también Se les dicen kirchneristas O sea Es medio un divague Es un divague Y es la vuelta de tortilla Que tienen algunos comunicadores Que después se fingen demencia Es el sentido No, no Yo jamás Yo no que apoyé esto Y también algo que Es normal De la democracia Vos podés haber votado Este gobierno Y no necesariamente Odiar Que se yo El cine nacional Total O que vos podés No apoyar Que un médico del Garrahan Gané menos de 200 mil pesos Y de todas formas Apoyar a mi ley O sea Es que justamente Te podés ser laxo En estas cosas Y decir Che bueno Pero es lo más real Yo banco esto Yo no banco esto Se tergiversa El relato Y de la nada En otros organismos Pasa a tener como Identidad Donde no necesariamente Necesita No, no hacía falta Si yo estoy hablando Del cine Si estoy hablando De la cultura Es algo completamente Neutral No lo estoy llevando A un lado Ni a otro Bueno, hoy en día Todo se lleva a un lado Y yo creo que en realidad Hay algo más forzado En bancar algo En su 100% No puede ser real Con tus principios Porque en algo O sea, siento más forzado En algo te tiene que decepcionar ¿O no? Siento que, uy, que eso No dejas de bancar menos algo Por que algo no te cierre del todo Me parece que eso es lo más real Del humano Pero no solo con Un partido político Con un referente Con tus amigos Con la gente que querés Digo, no coincido 100% con vos Pero no es que no te quiero por eso Y así con todo Entonces es rarísimo Si te pasa con tu viejo Con tu hermana Que no estás 100% de acuerdo Es lógico que no estés 100% de acuerdo Con un referente político Que ni siquiera sos cercano a él Y al fin de cuentas No lo conocés Y al fin y al cabo También entiendo a esa gente Yo no formo parte Pero que no puede concebir el hecho De como no pensás Como no pensás igual que yo No puedo relacionarme con vos Claro Entiendo que también Es perfectamente normal eso Porque es una postura extremista Y es mantenerlo Porque así soy yo Sí O sea, es bastante egoísta Decir eso de Así soy yo Y no me vas a cambiar O porque vos pensás así Claramente yo no coincido con vos para nada Y sos una persona no grata en mi vida Pero bueno, hay algo de Viste, la gente con las redes Que cree que te conoce Cuando te ve una cosa Sí, obvio En la que ya no coincide con vos Cancelado, viste Tipo, bueno, boludo Todo lo que hiciste pasó a la basura No vale No voy a pensar igual que vos en todo Es imposible que así sea Porque insisto No me pasa con mi gente más cercana Mirá si me va a pasar con gente que no conozco Obvio Pero bueno, son conexiones Y creo que tenemos que hacer un poco el ejercicio de esto De entender que bueno Que ya puede haber una persona que no Puede haber un artista que te gusta como canta Que piensa distinto Y que piensa distinto, ¿entendés? Porque si no, o sea Que alguien que vota a Milenio Al cojín rojo no puede ni pisar Porque tener Literal Todo el line up ha criticado fuertemente al presidente Y no es así Vos tenés que ser libre De pensar como quieras De votar como quieras Y de poder consumir el arte que quieras también Y también Acá se nota un montón Igual que creo que es como una construcción mundial El tema de los artistas Con el tema de la política y demás Siempre, sí, históricamente Históricamente Pero ahora está como muchísimo más Y lo hablábamos el otro día Con Heuna también Que se van a cubrir las elecciones en Estados Unidos Cómo los artistas ponen postura sobre eso Y las consecuencias que traen El marcar o pensar su ideología O el ayudar a la campaña A las personas que ellos creen que tienen que gobernar Cada vez para mí está como más No sé si la palabra es Todo más exasperado Entonces se exaspera Y todo más violento Y más Y más Lamentablemente Reducido a eso A mí Todo se pone muy chato A mí me pone en un lugar muy incómodo Porque directamente elegí Empezar a callarme Directamente Así a un gobierno Que siento que no está haciendo bien algunas cosas Directamente se llegó a ese límite Entonces decís Bueno, listo Yo me voy a callar para vivir Para vivir más tranquilo yo Pero es horrible Para no estar estresado No es la idea Pero no es la idea Y es antidemocrático Porque es lo que se logra Es el silencio Sí, y en otra época Así como el efecto sucede Con un montón de otras cosas Pero digo, así en otra época Los artistas No existía esto Las redes sociales El teléfono El on demand El constante mensaje y opinión Mensaje y opinión Mensaje y opinión Entonces por lo menos Eran más libres No tenían ese feedback tan instantáneo Que te pasé No, no Y ponele No lo tenías instalado el Ah, me odian por esto Claro En la última caminabas por la calle Y quizás un chabón en un auto Te gritaba ¡Eh, Toto! Cuca, hijo de puta Sí, ¿entendés? Pero es un chabón Que pasaban el día Acá tenés los mensajes Todo el tiempo Y es instantáneo El motivo, ¿entendés todo? Totalmente Igual vos sos Kirchner De apellido sos Cuca Yo soy Kirchnerista Kirchnerista No, a mí lo que también Me llama mucho la atención Es como siempre Ante cualquier reclamo Muchas veces la respuesta es Ah, pero hace un año Nadie decía nada Primero que no creo Que nadie decía nada Y segundo que Yo, o sea No es que porque antes No lo hicieron Ahora entonces Las justificaciones Que antes no lo hicieron Veamos si esto está bien Y hay que hacerlo Y hay que estar atentos A este tema Digo, yo seguramente El año pasado Hace dos años También pensaba lo mismo De estas cosas Las expresé No las expresé Si hablaban más Hablaban menos Pero no puede ser Que tu respuesta sea Ah, pero hace dos años No decían nada Entonces ahora no vamos No vamos a hacer nada Al respecto Pensemos en ahora En mejorar lo que está Ahora Si antes no lo hicieron Mal por los de antes Hagámoslo ahora bien Es que a mí me parece No es que eso lo tapa Y lo resuelve Porque los otros Tampoco lo hicieron Vamos a hacerlo A mí me parece chato Y cuadrado de verdad El hecho de ponerle Carzar la bandera De o es blanco O es negro Lo loco Claro No, no No es tan así No es que no es Así La realidad Vos tenés opiniones Opiniones encontradas Contradicciones Lo vas cambiando Lo vas modificando Tu pensar Me encanta Es bárbaro Es una bocha La mamá es que agregó Pobre Grego Chico Toto podés pedirle perdón A Grego Se fue ovacionado ¿Qué hice? ¿Pero me voy a pedir perdón A Grego Toto? ¿Me estoy yendo? Se me va ovacionado Toto No se va Pero no se va No se va No se va ¿Hace pie de pie? Pero chicos No se va Pero Toto se queda Hasta el final Aunque sea cuca atrapos Chico Kirsnerista Chau Cucarelo Devolvela Kirsnerista Devolvela Cucardi Devolvela Hay mucha confusión Con tu aprecio Bueno Si amigo No pará Toda la vida Me dijeron Ahí está Ahí me gritan Me gritan Una señora Muy desequilibrada Corcho Me está gritando Una señora Cucarelo Pero pará Flaca Ya te pagué Pero mirá Dios santo Mira que está re loca Desde que está con el polvo de hornear Y el saco de palpable Está afuera Vos sos de cine Vos hiciste cine Sí Flaco Yo hice cine Toda rey Yo hice cine Y también mi viejo Se cagó puteadas verbalmente Con el señor Prezi Ah ¿En serio? Sí ¿Cuándo? No Una vez sucedió que mi viejo Literalmente dijo Lo pegué más neutral del mundo Y la nada Como que salió el otro Y dijo La concha bien puta Y fue lo más normal Que dijo en el mundo Fue tipo Mira la verdad Que para mí la cultura Se necesita esto Esto y lo otro Para poder hacer tal cosa Y nada Bueno Hijo de raíz Fue lo más neutral del planeta Te lo juro Te lo juro Ni siquiera fue una postura Bien firme Tipo No sé Ponele Lo de Lali Que ya es una opinión Completamente Fue un renglón igual Pero sí Igual tu viejo encima Siento que en su momento Seguramente se lo asoció Con otro sector Como que siempre Vamos a pegar la suar Mi papá jamás votó un presidente Porque es americano El yankee El yankee El yankee ¿De verdad? ¿En serio? Sí claro Nació Ahí está Volvete a tu país Que no pines uno de acá Carelo Mi viejo siempre dice Yo soy socialdemócrata Cocoliche Yo soy demócrata No soy demócrata Idiota No sabes hablar inglés Socialdemócrata No sabes hablar inglés No habla inglés Ay Dios El que vino acá a los tres años Es como Nicky Sham La vez pasada en el acto de Trump Que se me dijo Necesitamos que Trump gane No buenísimo Necesitamos Queremos a Trump Necesitamos que Trump gane Estas elecciones Necesitamos como Y él le había dicho She's hot Sí O Giovanni Vásquez Que tipo Que estaba en bolas Con la bandera de Puerto Rico Diciendo Que se vayan los yankee Y la gente está hablado Haciendo como La verdad Estamos bien amigos Estamos bien La verdad Todos queremos a nuestros perros Pero hay alguien Que los quiere desde siempre Y es Raza Que hace más de 25 años Elabora alimentos de calidad Para perros Con ingredientes seleccionados Que se ajustan A cada necesidad Y etapa de su vida Escanea el QR Y descubrí todos los productos Y variedades Que raza tiene para tu perro Y el mío Para la Oli Que me está esperando en casita Pobrecita Oli Hay preguntas y dudas Sobre Yanato Acaba de llegar La que está ahora De dejar de trabajar A horas De dejar de trabajar ¿Cómo a horas? Y porque a las 7 arranca Con la primera estrella Sí Y desaparezco por dos días ¿En serio? ¿A vos qué pudo faltar? Aplauda al chico de pie Desaparece por dos días Yo en el colegio También faltaba Bienvenida a Vero Gracias Vero lo sé Hola Yo faltaba en el colegio En estos feriados Pero era medio ladri La verdad Mi papá es jurío Pero mi mamá no Y a veces me junto a cenar Pero no es que espiritualmente Siento que es año nuevo Porque es año nuevo Royayana, ¿no? Lícoles y jueves no Volvés el viernes Y la semana que viene también No, el viernes tampoco ¿Qué? Y jueves y viernes faltan Hoy en miércita Chicos, nosotros Los católicos No tenemos esos beneficios Sí, en Navidad Tenés más Sí, pero se va a trabajar Escuché, la semana que viene Es muy buena la frase Los católicos no tenemos beneficios Algo que nunca nadie dijo La batalla religiosa No tenemos nada En un momento se cruzó Todo el desierto Y ahora se pelea acá en Ola Claro Che, ¿no te parece? ¿No te sentís que Tendríamos que festejarlo todos? Como algo inclusivo Como que yo siento Que se los deja de lado Si no estoy yo festejando Royayana ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Por qué varios viernes? ¿Por una madrastra? No, varios viernes festejaste Royayana que no venía Tienes razón Te adelantaste No, pero es diferente Viste como haciendo Royayana en cuotas amigo No, esa es mi otra religión ¿Cómo está? ¿Cómo está coyerpetinato? No, para pregunta Hoy se come la manzana con miel Hoy es la cena Y se esconde el regalito No, mañana No, eso es en Pesaj Pesaj Ah, ok Hoy se ponen los huevos a Pascua No No, no, Poli, no El que viene, terminala Pero entonces mi ley ¿Va a celebrar año nuevo? Bueno Ah ¿Qué nivel de judaíos? Igual te digo algo Se invitan, Roy, ¿no? Porque a mí me invitan todos los años Sí, se invitan A vos porque te invitan a todos lados A mí no me invitan Yo no voy Yo te voy a invitar ¿Vos tenés cena hoy? Quizás Es que es misterio De si la veo a mi vieja Porque me tengo que ir para allá Para los pavos de ella O me quedo acá en Capital O sea, tu papá tiene cena Mi tío, sí Mi viejo no va Mi viejo hace Mi tío ¿Tu papá no va? No, es socialdemócrata Está enojado No, él es No es judío Es socialdemócrata Mi papá Mi papá es yanqui No va No va No Va lo de Pablo Covevila No, porque tiene teatro Calculo, ¿hoy qué día es? Hoy qué Miércoles Ah, no, hoy no tiene Entonces quizás sí Está enojado con la religión No No Simplemente tiene quehaceres laborales Bueno, Vero, bienvenida ¿Cómo le va? Un placer, hacía un montón que no los veía Nati, pasaron las vacaciones Ahora sos pastelera Ahora soy pastelera Conductora, psicóloga, pastelera No le queda más Interpreter ¿Qué más? ¿Qué más? La reina del bizcocho Yo pienso que debes estar muy cansada O no Sí, pero bueno Cuando hacemos lo que nos gusta También Y está lindo Vamos a hablar de eso un poco ¿Te querías estornudar? Sí, por eso Pero se me fue Me quedé ahí En la mitad Y se me fue el estornudo Ya vendrá ¿Cómo regulamos nuestra energía? En épocas de adicción a actividades, ¿no? Porque en realidad ahora está como muy marcado Desde afuera, desde afuera Que hay que hacer muchas cosas Mientras más cosas hagas Mejor vas a estar Sí Pero ¿qué hacemos cuando la energía se canaliza solamente en una cosa Y eso nos quita energía de otra? ¿Me entiende? Sí, como por ejemplo Por ejemplo, adicto al trabajo Por ejemplo, cuando estás muy, muy, muy enamorado Tipo bobo Entonces estás todo el tiempo pendiente de eso Digamos que la energía tiene que ver ¿Hace cuánto, no? Yo lo digo como algo lindo aparte Cuando estás solo conectado con tu pareja Y no pensás en nada más No, aparte Pero es que es linda igual esa primavera Vero, es para otro tema, para otro día Pero no sabés cómo está el KIA Que tenés al lado con el tema amoroso Está desesperado Bueno, podemos usarte de ejemplo si querés No estoy desesperado, estoy gratis Ah, está regalado entonces Está regalado Entré en la zona en la que me corro peligro De enamorarme a una persona Que no correspondía para nada Hay algo peor que gratis ¿Qué? A mí es una oferta, ¿eh? No, pero saqué el cartel de oferta El otro día y puse el de gratis El de llévese este hombre ¿En cuotas? ¿Haz gratis, gratis, gratis? Es gratis Me encanta gratis Yo creo que también estoy gratis No, porque yo ya caí en una relación Entrando gratis Que es cuando entras O sea, cuando después Cuando cortaste No te acordás por qué te enamoraste En hacer por hacer Claro Decís, bueno, no sé Por lo menos me hace un aguñuelo Bueno, agarro la frase De hacer por hacer Sí Hablamos entonces Volvemos para atrás De libido, la energía Va a tener que ver siempre De cómo nos amaron De pequeños Y de ese modo Nosotros vamos a trasladar Nuestra energía Nuestra libido A las cosas Que nos atraen O porque esas cosas Nos dan satisfacción inmediata Y buscamos eso O porque realmente No queremos Poner ese caudal de energía En cosas que nos van a traer Complicaciones Claro Siento que Está muy relacionado Como si Lo correcto fuera Viste que esto Decide hacer Demasiadas cosas Como que se asocia Mucho a lo laboral Viste Como que si haces Muchas cosas laborales Estás usando bien tu tiempo Y si quizás Pones tu energía En otras cosas Ya no se considera Como del mismo valor Totalmente Incluso cuando estás ocioso Si estás muy acostumbrado A tener mucha actividad Te sentís un poco inútil Que te estás perdiendo Un lindo día Que la gente salió Y vos te perdiste Esa oportunidad De pasar un buen momento La buena noticia Es que tenemos energía Para casi todo No es que si ponemos La energía en el laburo No vamos a tener energía Para otra cosa De hecho cuando uno Por ejemplo En la maternidad Vos decís O cuando los que tenemos Muchos perros No, no puedo amar A otro perro Como lo amo Copito Y llega el otro Y hay energía O sea que hay buena energía Pero es una fuente inagotable Es una fuente inagotable En el sentido de Que sí Como esa energía No se agota Pero el tiempo Que uno tiene a disponibilidad Sí se agota Sí se agota Tengo 24 horas Necesito descansar Necesito alimentarme Entonces lo ideal Es como poner La energía En diferentes cosas Que me den satisfacción Pero cuando yo percibo Que hay una Que se está llevando Casi todo Ahí yo diría Que es una alarma O sea No es sano O es una red flag El tema De estar poniendo Toda la energía En una sola cosa Exactamente Cuando dices una sola cosa Es literalmente una cosa O es un mismo terreno Esto que decíamos Todo en el trabajo Quizás tengo tres trabajos distintos O tres ámbitos laborales Pero estoy todo en cosas laborales Digo ¿Cuáles serían los distintos espacios? El trabajo El ocio Los vínculos Totalmente La familia El esparcimiento Digamos Lo que uno Lo que uno También te da la chance De retroalimentar tu energía Porque si vos estás Todo el día focalizado En tu laburo No tenés energía Libre para otra cosa ¿Se entiende? Metas, proyectos Todo eso Exacto O sea Todo lo que sería Motivacional Para uno Básicamente el deseo Maneja todo eso Claro Pero por ejemplo Ahora vamos a ponerlo de ejemplo Compañero Betú Estás con mucha cosa Mucha Muchísima cosa Ya no es el mismo ¿Te falta energía o no? Llego con lo justo ¿Estás jugando Nintendo Switch? Con lo justo No Ya no jugás más No sos el mismo Ya no sos igual El Play 5 está toda empolvada El fin de semana Sí Fui a trabajar a la pastelería Que hacía mucho Y el domingo además Que me encanta por supuesto Los amo Vino mis papás Sí Pero bueno Vino mi hermana A comer todo Tipo terminé como a las 7 de la tarde De reorganizar todo Y ya era lunes de vuelta Bien Sentís que hay algo donde Ahí va Muy bien La palabra el disfrute Me cuesta levantarle para venir acá Pero no lo digo mal Sí No, no se entiende La energía es Sí Y te voy a decir Mi red flag Hace dos días Que me voy sin hacer la cama No Bien Y para mí eso es Grave Como si yo la hiciera Que decís Los alertas Empecemos a chequear Qué alertas El reclamo tal vez De una pareja Che Hace mucho que no salimos O que no vamos juntos Sí Como llamamos de atención Exactamente Estar atento a eso La energía está disponible La tenemos para muchas cosas Pero también a veces puede engañarse Y esto sería otra alarma Pongo mucha energía En lo laboral Porque ahí recibo fácilmente satisfacción Me halagan Soy bueno Recibo buen dinero Casos excepcionales Digo en la Argentina de hoy Entonces eso Hace que yo Evite otras cosas Que estaría bueno que haga Para mí vetular Tiene puesta más libido Hablemos de vetular Más libido En el programa de las tortas Que acá Uy, uy, uy Qué tóxica de mierda Por Dios, hermano ¿Es así? No No, para mí no ¿Por qué vos sentís eso? Vos sacaste es a la mañana Y es difícil Porque es tóxica Porque viene Como él le dijo Que te cuesta venir No le dijiste Vos estoy revisando Tus propias palabras Me cuesta levantarme Por la hora Por motivos Pero cuando llego Creo que no se nota De que estoy Estoy No No estás ausente No estoy ausente No, cero No, no, no No, cero ausente Pero me cuesta Antes me levantaba Y me acosté ayer A las once menos cuarto de la noche Claro, temprano ¿Viste el programa? No lo terminás Si hoy me levanté Lo veo el día vencido Y algunos ya los vi Pero digo Y me levanté Seis y media O sea, dormí Entero No es que me despierto A la noche Pero me levanté Diciendo Allá fue un día largo En particular Estoy cansado Y amo, ¿eh? Amo Y vuelvo a decir En esta Argentina Trabajar de lo que te gusta Además Es un gran Un gran privilegio Venir acá Salir corriendo Todo Volver a las nueve De la noche A casa Ocho y media Y llegar Y que decís Wow Se me pasó todo el día Y todo Sí, eso También hay algo Pero hay momentos Del placer de llegar Cuando tuviste un día largo De tu casa Aunque sea un ratito Es espectacular Bueno, también Es un buen punto Sacarte los zapatos Disfrutar de eso Digo, el momento Que estamos O con nosotros O en nuestro ámbito Privado Disfrutar de eso No entrar en el loop De la locura O por el dinero O porque eso Me aleja Del conflicto interno Porque muchas veces Ocurre eso Si agarramos muchos laburos O agarramos una relación Tras otra Podría ser un buen ejemplo ¿No? Como para no conectar Con nosotros A mí me frustra a veces El hecho de ponerle No sé No termino de disfrutar Mi momento En soledad Y en paz Que tengo unos momentitos Antes de volver a arrancar Y me autoboycoteo Entonces No termino disfrutando No termino disfrutando Ese momentito Que estamos diciendo Y estoy angustiado En ese momento Porque estoy diciendo Podría estar haciendo otra cosa Que me puede estar ayudando Y no sucede Claro, te estás boicoteando A vos mismo Exactamente Es una verga Es una verga Pero es completamente personal Bueno, pero lo ves Lo veo Lo veo La clave es saberlo Lo identificás Decís ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me estoy poniendo Toda la energía en esto? Y no en otras cosas Me permito también descansar Salir Pelotudear Digo, está bueno eso De permitirse Como sé que es importante O sea, porque Lo estás diciendo vos ahora Y porque un montón de profesionales También me lo dicen Me frustra No poder llegar a ese A ese nivel de Uy, que Cómo me quiero De relax Me encanta Exactamente Y es re frustrante Bueno, pero la buena noticia Es que se puede solucionar Básicamente Tranquilo Tranquilo, Toto Y que ninguna de las La columna del programa No estás en terapia a vos Dale agua Sí, sí, después háblalo más tarde Claro, háblalo con tu terapeuta Después también No traigas todo acá ¿Querés traer a tu mamá a sesión? Yo nunca conocí a mi abuelo No, no tiene nada que ver Es socialdemócrata Yo tampoco lo conocí Pero aprovecha la columna Para hacer su terapia Para cualquier cosa Me puedo acostar Me puedo acostar encima tuyo Sí, acostate encima mío Bueno, mirá Raro, raro Encima mío La respuesta como Sí, acostate encima mío Encima mío Pero, para, tengo una pregunta Sí, sí La libido ¿De qué canal? La libido es Digamos La libido que le pones a algo Es proporcional al tiempo Que le dedicas O quizás yo ponele No sé Yo trabajo ocho horas por día Sí Y el resto del tiempo Hago otra cosa Pero que le pongo Me gusta mucho más Y estoy todo el tiempo Pensando en eso ¿Me explico? O la libido va de la mano Con el tiempo que le dedico a algo Y si le dedico muchas horas A mi trabajo Es porque le estoy poniendo Más libido que el resto No, podés A ver, podés tener Mucha carga horaria laboral Y te chupo un huevo Y la pasás mal Y sin energía Y podés estar en otra cosa después O podés estar acá Y estás pensando en otra cosa Que eso es lo que te cachondea En el sentido de energía Sí, porque la libido Siento que se relaciona mucho Con lo sexual también Se habla de eso Pero no tiene que ver La libido es la energía Tengo puesto la libido En tal cosa Hay una diferencia Creo Cuando uno tiene que poner energía En un trabajo En una obligación Y en las cosas Que uno puede elegir Hacer o no hacer En su casa Pero que sabés Que te sirven Sí Es que pueden ser laborales también Por ejemplo, no sé Yo ayer me junté con un amigo A tocar y grabar un tema Que lo subí a mis redes Que los invito a que lo pasen Ahí está Otro chivo Hace mil años Hace mil años Que necesitábamos grabar eso Que lo teníamos preparado Y suena así No, no, no Y dice más o menos así Me cuesta un huevo Realmente O sea, venir acá Venir acá A veces me piden Que me quede en otros programas Y en otro más Y te hago las ocho horas De aire que vos quieras Ahora, juntarme Media hora A grabar un tema Con un amigo Me cuesta Porque es como Que me gana la vagancia Pero después de hacerlo Como te sentiste Re bien Súper bien Claro Pero es como Esa energía Que es como opcional Que la querés cuidar Cuando llego a casa Me cuesta más Ponerme las pilas en algo Que en lo laboral Hablando de por qué Muchas veces Ponemos la energía Una buena pregunta Para hacerse En una sola cosa O ámbito Es que recibimos De eso Claro Hay como un engaño Me engaña a pichar Exacto Venís a la radio Es divertido Te suben los seguidores Te pagan Dije radio Soy una señora Yo también le digo radio Yo digo voy a la radio Todo el día No te preocupes Pará, te pagan Y también es una obligación Es una obligación Y a veces caemos Como en esa trampa ¿Se entiende? Sí Caemos como en la trampa De no, realmente me encanta Entonces Como tomar distancia Y decir por qué ¿No? Como esto Que tal vez ahora Es más palpable Con las redes Posteo algo ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuánta devolución tengo? No, el chat El chat ¿Qué están haciendo? Opinan como yo Dicen que soy un pelotudo Dicen que soy gracioso Dicen esto De lo otro Entonces Es decir Ah, yo lo estoy haciendo ¿Porque me da una satisfacción inmediata? ¿O porque realmente a mí me gusta Hacer lo que estoy haciendo? Es fácil de confundir Totalmente Para mí, capaz En tu caso Hay algo de hacer música Que por un montón de motivos Te requiere mucha más energía Que otras cosas Por la exigencia que le pones En realidad es como que La sensación como si Inconscientemente Uno sintiera que Cuando trabajaste Ya cumpliste ¿Entendés? Yo de acá me voy A una cafetería A terminar un guión Y ya hice mis 5 horas de laburo Y llego a mi casa al pedo Tengo toda la tarde libre Y no la uso para algo productivo Pero bueno, también está bien A veces sí, a veces no A mí también me da culpa igual El tiempo libre Sí, porque decís Todo el día Estuve viendo Survivor Todo el puto día Estuve viendo Survivor Perdón, yo aprendí Después de muchos años A tomar ese día No tengo todos los días Que si se me canta Ver lo que sea Y estar tirando en el sillón Lo hago Y antes no lo podía hacer Y para mí Trabajar 12 horas Cuando trabajaba en hotelería Era algo normal Claro Y no me tomaba los francos Y tenía tipo Llegaba a vacaciones Empecé a petular Tipo tenés Además de tus vacaciones 70 días más De francos no tomados Y todo Y yo creía que estaba bien Y en un momento dije Pará Y estaba mal estar en mi casa Y digo Pero ¿Por qué estoy en mi casa? Está pasando un evento ¿Por qué no estoy yo presente? Tendría que estar Y con una culpa Todo el tiempo constante Y aprendí Después de mis 40 años Digo Un día me quiero quedar en casa Muy bien Y esa palabra Que a todo el mundo Le tiene miedo Al ocio Y lo disfruto O sea fue la edad Para mí fue la edad Fue la experiencia La edad Y muchos años Dejar muchas cosas de lado Y también Mirarse a uno mismo Digo Ser objetivo Y pienso En la música A lo mejor requiere Un esfuerzo mayor De tu parte Y sí Entonces Y ahí te encontrás Con la frustración De que si te sale La letra No te sale Entonces Esto para vos Ya es más orgánico Claro Es medio piloto automático No digo que lo hagas así nomás Son mis Pero está bueno Encontrar Digamos No tenerle miedo Al esfuerzo Y a las cosas Que tenés que hacer ¿Entendés? Igual a mí me pasa lo mismo Con No sé Vengo acá Otras cosas de laburo Todo así Piloto automático Y de repente Llego a mi casa Y tengo un par de horas Y no sé Vengo pateando Que voy a Probarme los jeans A ver cuáles Te quiero mucho Y se los doy A mis hermanas A mi mamá O cuáles regalos O cuáles a mis amigas Para ver que no me quedan Y no los hago, boludo Es un toque Probarme unos pantalones ¿Entendés? Es una pelotude ¿Pero por qué no lo haces ahí? Porque después tenés que desprenderte Esos pantalones No, yo creo que Parece una pregunta pelotuda Lo pateo porque me da Primero fiaca lógica De que siempre es más cómodo El sillón Y segundo es verdad Que si lo reviso Hay un sentimiento detrás De primero probarme cosas Ropas que a veces me frustra Lo cual es cierto Tipo, che, esto no me queda bien Me quedaba bien Digo, es como algo Lo que le escapo Y me duele Después de que te probás Muchos jeans Te ataca inseguridades del cuerpo ¿No? Y cosas así ¿A dónde te duele? Y me te empieza a raspar Como es la parte Donde cuesta que suba Tipo, vos te lo subís Tenés piedras Y acá Después de probarte muchos jeans A mí me pasó Me quedó raspado Para calentarte a vos No creo Nada que ver Ella está enamorada Che, está hablando Está hablando Está abriendo su corazón Está abriendo su corazón Y va quedando Y va quedando Pospones eso un montón Son pavadas Son algo que digo Es un toque Y ahora que lo pienso Hay como toda una secuencia Detrás Más allá de que me desfiaca ¿No? Cruzarme con decir Che, esto no me queda bien Que capaz que uno No le hace sentir bien O sea, tenemos mucha energía El caudal Es infinito De energía Pero hay un límite Que es el tiempo La edad Las necesidades de cada uno Estar como muy Muy atentos a eso Y cuando aparecen Banderas rojas Red black Red black Red black ¿No? Como lo que vos contaste Cada uno Puso en su momento Tomar distancia Y decir Bueno ¿Qué satisfacción Me está dando esto? ¿Por qué lo hago? ¿Elijo hacerlo? Satisfaction Excelente O sea, cuidar la líbido ¿Vero? Como conclusión Estar atento Como revisar A qué se lo estamos dedicando Y no seguir en piloto automático Que se nos desborde Exactamente Y el entretenimiento Puede ser un Entre comillas Puede ser sano Como puede ser insano también Si uno se encuentra Que está con el celu Todo el día Todo el día Escroleando reels En el momento ya La líbido Se te está yendo Ahí En un lugar Que es vacío ¿No es cierto? Totalmente No estoy haciendo nada Salvo que sea Bueno ¿Cuál es tu adicción cultural? Y no sé Ir al teatro Claro Pero si estás yendo Todos los días al teatro Pero si estás yendo Todos los días A ver flaco Hay algo que estás evadiendo Hay algo que estás evadiendo Y te metes en tu burbujita Claro Como el cinéfilo Que ves seis películas por día Exactamente Está bueno Consumís cultura Pero la verdad que estás Calmate un poco Todo el día sentado en una silla Claro Y además se te pudrieron Todas las verduras Claro Estás lleno de hongos La heladera está toda onguiada Sí, pero vos viste la escena De Taylor Fincher No, flaco Pero no hablemos de David Fincher Ahora Que se está muriendo mi vieja Ay Ay, a Toto No, estoy raro No se está muriendo Toto no No se está muriendo Vero, muchas gracias Un placer Genia total, Vero Y suerte en Bake Off ¿Estás bien? Vengo muy bien Y el jurado ¿Y el jurado cómo es? Delicioso Es medio malo No, él Delicioso Delicioso Y bueno, porque es delicioso Sí, obvio, está perfecto Es comestible Él este año Está distinto de perfil Me parece ¿En qué sentido? ¿Más bravo? Más bravo Me gusta Me gusta ese Es como que tiene pocas pulgas Sí Ya tiene la libido Muy elevada Porque ya llego cansado De levantarme Entonces pone manito acá Sabes que no me gusta Le falta un pucho En la mano izquierda, ¿no? Sí, cuando se dice ¿Vino en moto? Vino, está chocado Me dio cara de ajo Ah, el postre Vino en moto, está chocado Vino en moto Es buenísimo Esa expresión de desprecio ¿Qué vino en moto? Vino en moto ¿La torta? La cara de ajo constante tiene No, no, no Y disecciona la comida Pero bien Con respeto Pero mira bien Porque mienten Y ahora que miro yo Que hay una prueba técnica Que es la prueba Que no estábamos presentes nosotros Veo cómo emparchan cosas Ayer la vi acá en Demolfese Cómo, tipo, solucionaba algo Que no lo vi después Ah, vos no ves eso en el momento No Era una bronca Porque yo ¿Por qué no encontré eso? Y la eliminé Hay distintas pruebas Fedi al bar ¿No tienen bar? No tienen bar Me encanta que ustedes no vean Lo que les pasa a ellos Y Wanda descontrola todo No, Wanda está muy bien también Cristóf, bueno, boludo ¿Qué cosa? ¿Cómo se dice esta palabra, boludo? Ay, te sale muy bien Sí Oh, boludo ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Estamos con esto? Yudica, yudica Todo porque ¿Cómo se dice, poronga, poronga Pené, pené, pené Yudica, yudica le dice a Yudica ¿Vamos a ver? Ángela Ángela Es nuestro masculino ¿Cómo se llama? Sí Ana, eh Ana más Ferreira Ana más Ferreira Nuestro masculino Ana más Ferreira Agua de tanga Agua de tanga Agua de tanga En realidad, él era Él era el líder de la barra de Vélez Sí Está profundo de la justicia Y eligió otro camino ¿Qué? Cambió la identidad Claro, es el chapita En realidad Pero se cambió la identidad Y empezó a hablar así Y hizo muchos cursos Muy estudios Necesito verlo Cristóf Vestido de barra de Vélez No, igual es una Hoy no lo agarran La grabación es demencial Sí, son muchas horas Con la cantidad de El casting es fabuloso Con ellos Que no paran de hablar Y reírse Nosotros estamos la una Maru está en una película Con la Ponete las piletas Está ella Cristóf está en Ratatouille Yo estoy en otra película Y Wanda En otra Es verdad Es el hoist Hay un capítulo que debe estar por salir Que directamente ya vinimos vestidos los cuatro Para un programa totalmente distinto Uno estaba en la playa Uno en el invierno Pero nos divertimos Es un código libre Sí Es re libre Mucho mejor Bueno un día les hacemos un Algo acá Sí Un tasting cake Me gusta Perfecto Sevi un día hacemos un Un tasting Un tasting Berito Gracias 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 Chao 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 Querés saber más sobre el método anticonceptivo de emergencia Seguimos derribando mitos sobre segurite La píldora de emergencia junto a la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción Para que siempre tomes una decisión segura Por ejemplo Uno de los mitos es que hace falta una receta médica para comprar la píldora anticonceptiva de emergencia Y eso es falso La píldora anticonceptiva de emergencia es un producto de venta libre Y podés conseguirla sin receta en el mostrador de cualquier farmacia Para más información visita la web de Segurite La píldora de emergencia en segurite.com.ar Y obviamente usa forro igual Preservativo mejor dicho Siempre Sí Siempre esta es una píldora de emergencia Que aparte no evita las enfermedades de transmisión sexual Solamente es para prevenir un embarazo en un caso de emergencia Donde falló el método de anticoncepción original Pero hay que usar otros métodos anticonceptivos Sobre todo el preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual Dicho esto ¿Qué? Entran las salchichas dice Entran las salchichas Ahí ¿Dónde están las salchichas? ¡Salchichas! Yo leo entran las salchichas Que entren Me voy a quedar callada Que entren las salchichas ¡Qué ricas son las salchichas! Son un poco, un poco, un poco de tomate Son salchichas Yo también me imaginé Pero yo no las compré Porque no me entraba En el viaje a New York Entré a un supermercado Vieron que viene Halloween Sí Había toda una sección De trajes No Y se llama No sabes lo que era Pero Mirá Niños envueltos ¡No! Buenísimo Y la que era La había ¿No es el niño envuelto? No, no es niño envuelto ¿Qué es? ¿Cómo que no? No, flaco Estos no son niños envueltos Niños envueltos es Esta es una empachicha En mi colegio se llamaba empachicha Bueno, mira Entre cusco, casqui No sé cómo le decís a los pedos Que te causa gracia Y decirle a esto ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís a esto? Empachicha Te comete un alfajor Hijo de puta ¿Comete una salchicha? Estoy en ayunas Omi, los niños envueltos Son Están cubiertos Como una hoja De qué mierda De parra Una hoja de parra Pero este es el niño envuelto De la primaria Esto no es un niño envuelto Tarado Esto es una pijita de perro Esto es el mejor Snack del mundo Fucking invento del mundo Empachicha Estaba contando algo Hashtag Toto vuelve ¿Y qué otra cosa estaba diciendo? ¿Cómo hashtag Toto vuelve? ¿Qué otra cosa estaba diciendo? No sé Estaba contando en New York Ah Hay una serie que había Traje de taco ¿Cómo es el traje de taco? Muy bueno Era como toda la salsa Todo Y un coto así Claro Como empanada Después había un traje Que venía que era para seis Que eran crayones Que eran como un sombrerito así Y después había otro Escucha esto ¿En dónde era? En New York En Target Creo que se llama el supermercado Y había un bowl Con guacamole Y el casco tenía nachos ¡Oh! ¡Ah, boludo! ¡Eso es! ¡Órale, ve! ¡No quiero! Oye, Tantito Que tenemos que comprar eso, carnal Está buenísimo esto Que tenemos que comprar eso Para nuestra boda, carnal Bueno, nos vamos a poner en la boda Y vamos a estar con un sombrero de nacho Vamos a estar con guacamole, güey ¡Para! En medio supermercado Él se hizo una avioneta Toda hecha de nachos Pues claro Yo tantito Si quieres Y se estrelló Yo me estrellé Pero me estrellé Con la casa de mi ex-suegra, carnal Tantito que vivía en la cama Y sobrevió Porque es mexicano, güey Porque es mexicano Sobrevive Y por suerte Antes de caer Agarré tantito Agarré tantito ¿Antes de caer? Porque antes de caer Agarré tantito el chupi Y le metí un gusanito Y me lo mandé, carnal Esto es fabuloso Esto es muy rico Pues que se hizo un atún Se hizo un helicóptero Todo de tortillitas Y frijoles Exactamente, güey Y se estrelló, güey Porque no podía volar Porque las helices Estaban de frijoles Estaban de frijoles en México Yo tengo frijoles Todo el tiempo, güey Y también hay un par de amigos Que tienen las cabezas colgadas En un puente, güey Y quiero decirles Que yo los voy a extrañar Está re borracho Está borracho Yo los voy a extrañar, güey Que vino ebrio Porque el tantito que Tú no sabías que esa vieja Pero siempre terminas llorando Esa vieja Tú no sabías que esa vieja Era de un narco, carnal Eso es dramático Y yo tantito que te quise advertir, güey Pero me dijiste ¿Cómo estás? Estoy bien, eh Voy a estar con esta vieja Y yo le dije Es la vieja de él, güey Y lo hiciste igual Y tu cabecita terminó En un pinche puente, güey No, es lindo eso Es horrible, carnal Así fue porque me quise quitar la vida En una avioneta de nachos, güey No, 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 no Son bajones Lleva las cosas muy estranas Pues comete una empachicha Que todo va a pasar Basta, es el peor nombre de todos Y las clancas Y allá está Chubaca Acá le dicen salchicha con camisa En el chat Salchicha con camisa La de abajo Bueno ¿Cómo viene eso? Che, amigos Hoy Fra Vega Nos trae un clásico Para que juguemos entre todos Guau, lo buena que estaba en Pachicha Vamos a jugar un crucigrama Con palabras de productos Que no te esperás que estén en Fra Vega Producción nos va a leer las pistas Tres por palabra Y tenemos tres chances para tirar Jugamos todos juntos Capo, rey del obelisco Tenemos máximo 20 segundos Está enojada ayer todavía, eh Tenemos máximo 20 segundos para responder Así que nada Tenemos tres chances Dale Dale ¿Cómo es? ¿Se entendió? Lee lo mejor que ayer, por favor ¿Se entendió? ¿Estás poniendo en duda cómo lo explicó? Ay, chicos Esto es No, ¿cómo lo entendieron? Dale, dale Dale Apenas empiezo a leer la primera pista Que es a correr el tiempo Dale, dale, dale Primera palabra Pista 1 Son electrodomésticos Cosas que venden en Fra Vega Que capaz que no sabés qué venden Pista 1 Dale Sustancia concentrada Sulfato Lecho Ahí más, dale Pero tiene una F, boludo Pueden pedir otra pista Otra pista Puede contener notas de flores, frutas y especias Combinadas en... Perfume Perfume Carajo, vetular Muy bien, muy bien Pero tirá más pistas Carajo La tienen que pedir Pedilo Te la estoy pidiendo hace rato y no la das Dale Palabra 2 Pista 1 Puede ser de acero inoxidable o plástico Otra pista Su estructura interna está diseñada para minimizar el intercambio de calor Arriesga Arriesgémele Otra pista Horno Arriesgémele en el pico Otra pista Es un objeto esencial en el ritual del mate, indispensable para... Termo Tu cabeza Tu cabeza es termo Lees más rápido, boludo, tardás 3 horas Palabra 3 Pista 1 Muchas veces se convierte en un medio de expresión artística O cultural Otra pista Su uso puede variar desde lo sutil para el día a día Hasta lo extravagante para los eventos especiales Paraguas ¿Sí? Otra pista, dale No, paraguas Incluye productos como bases, sombras y labiales que transforman la apariencia Lo gritaste medio bajito, paraguas Pero podés quitar más fuerte la próxima Palabra 4 Pista 1 Su diseño puede afectar la percepción del sabor de la bebida que contienen Otra Se utilizan en celebraciones y reuniones... Pelas Se utilizan en celebraciones y reuniones sociales Para servir diversas bebidas Vasos Correcto Bien, Betuncho Correcto Palabra 5 Se encuentran en casi todos los hogares Arriga Enchufe Otra En la cultura simbolizan la auto-observación y la búsqueda del yo Espejos Sí Te quedan dos pulsaciones Seis ¿Querés llamar a un amigo? Pista 1 Pueden variar desde simples bloques de construcción Hasta sofisticados dispositivos electrónicos Otra Correcto Se utilizan para fomentar la creatividad y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas Arriga pechibona Otra A menudo son el regalo preferido en cumpleaños y festividades infantiles Juguetes Sí Bien, reamplio, bien Dale Y las 7 Pueden ser de montaña, de ruta o híbridas Otra Carpa Su uso promueve la actividad física y la salud cardiovascular de quienes la utilizan Camionetas Calo Ventura Otra Son vehículos sostenibles que construyen la... Ganó Betu Correcto Ganaron todos Ganaron todos Pero solo arriesgó Betu Che chicos, yo literalmente... No, yo te he ido un montón Ganó Betu Yo me quedé comiendo y ni jugué Me quedé comiendo Yo me quedé siendo arriesgada Pero porque me doy cuenta que no soy bueno para estas cosas Y ya en un momento te bajaste Decís, bueno, tengo mis dones y tengo mis complicaciones Y los crucigramas son una complicación para mí A mí me encantan los crucigramas Y las juegos de palabras Y la sopa de letras No, me parece un medio pene Ay, en el verano vas a ser un montón Re bueno No llego crucigramas Con ñañe Con ñañe Con ñañe Hago crucigramas y sudokus en el verano Bueno, ahora en Fravega Encontrás miles de cosas para tu casa Desde electrodomésticos y tecnología Hasta bazar mochilas Herramientas, juguetes, beauty Y mucho más Con envío en 24 horas O retiro gratis por sucursal Fíjate en Fravega ¡Fravega! ¡Fravega! Omi, te perdiste algo riquísimo Esto es bárbaro, ¿eh? No, o sea, no es nada innovador Yo me hago esa comida en mi casa Pero me molesta mucho Porque ayer te comiste un conito No me voy a comer más ¿Cómo me comí un conito? Sí, mientras que estábamos con el café Te comiste un conito de un alfajor Y hoy decís que estás en ayuno No Sí, yo te vi Estaba sentado al lado, mero Primero que comí Un yogur con frutas O sea, que ya rompiste el ayuno A las 9 y media No, porque rompí el ayuno A las 9 y media Porque había comido A las 3 y media de la tarde Él no ayuna todos los días Aparte Ayuno todos los días 18 horas Él ayuna todos los días 18 horas, dije Ahí va Eso quise decir No te metas en la decisión alimenticia Es el camino para estar de novio con Nati Es el camino que hay que tomar Ella me lo dejó bien claro Son 14 kilos, me dijo 15 15 No, mentira, mentira No soy así yo No tengo esos parámetros No me importa Y en enero, bueno No, pero te vas a morir No me importa lo superficial Lo mío es el flash de sorpresa Porque la fuerte la voy a meter En los 15 días que tenemos que apagamos, Olga Vos estás bien así Y sos una bomba sexual así Uy, pero cuando llegues Voy a llegar en bicicleta Sin manos Porque voy a saber andar en bicicleta sin manos Ah, pensé que se te iba a quedar sin manos El hombre torso, yo Sí ¿Vos vas a hacer el programa en bikini? Eh, no sé Depende de dónde Con sus outfits ¿Cómo hacías en Punta del Este? No me acuerdo En Miami bikini Levantaba bocha Eso no puedo dejar de mirarte Porque vos no te das cuenta Tenés un corpiño abajo, ¿no? Sí, obvio Lo que me calienta El encaje que tenés abajo Está bárbaro No Estoy re Entre Wanda Que me está volviendo loco Literalmente loco Y me despierta Ay Te está replante Te Pasa que tu desafío está Difícil Está ahí abajo, ¿no? Sí Si la dificultad No, el desafío es la empanada de humita El desafío es la ballaina El resto de él puede gustar de tu cuerpo Claro Pero después tocar eso, ¿viste? Es encontrarme con ese mejillón Digo Y ahí hace Le tiene terror No, le tiene terror Alérgico Alérgico a la ballaina Alérgico a la concha Bueno Habla bien Bueno, flaca Metafórico Ah, porque mejillón me deja un montón de lugar a la imaginación El color un poco más de arte Empanadín No, dije empanada de humita Peor No Alérgico a la concha Quedó muy fuerte Es más Hasta cotorra queda mejor Y es un horror Hashtag Hashtag Vuelve Kirchner Para, ¿qué es ese hashtag que acabas de inventar? Dijiste Hashtag vuelva Toto Hashtag vuelve Kirchner Kirchner, Kirchner Que venga Grego ¿Querés que venga mañana? Sí Pobre Grego Agos, no me gusta esta cosa No, a ver, eso no Que mi mejor amigo después de Marcos Hay bajadita de línea Viene Grego jueves y viernes Y venite si querés lunes y viernes No, perdón Queremos que venga Grego O por supuesto Que venga Tom Y hacemos nosotros Piedra, papel o tijera Y mañana uno no viene Ay, buenísimo Dale A tres A tres Y pará Cuando decís tijera vas a sacar Sí Piedra, papel o tijera Sacaste un poco tarde Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera La puta madre Pensé que ibas a sacar Agarrar otra tijera Petular, no viene Estamos acá firmes Bueno Sin ganas, pero firmes Sin libido, pero firmes Acá a las ocho de la mañana Yo pongo cien lucas Y cambian a Grego por Toto No, no hay Cien lucas Mentira, mentira Es un horror No me metan en este film No me metan Es un chiste, es un chiste Es un chiste Que venga Toto Se va a poner mal Grego Aparte, pará Es un chiste Hashtag Mañana a Grego, te amamos Sí, ahí está Grego, te amamos Chico, gracias a todos por estar Somos un montón Mañana Ocho de la mañana como siempre Gracias por venir No es nada Ay, ya son las diez Hay tema del chacal para despedirse Ah, boluda, no me digas Comete una empachicha No, no quiero más Empachicha, cuesco y cagar un pedo Es el aprendizaje del día de hoy Para que lo suman en su vocabulario Cuesco, meter un cuesco Meter un cuesco Prometo volver Prometo volver No sé qué día Pero no quiero tener un feel Con el muchacho Rosselló Si tiene que venir mañana Que venga Si tiene que venir pasado Que venga Qué bárbaro Grego Pero la semana que viene Puedo venir Le preguntaba un fitufina Me dan lo que Así que la semana que viene El lunes y martes Puedo venir Perfecto Mañana a ocho de la mañana Entonces que mañana ya es jueves Que jueves ya es viernes Y viernes ya es fin Y Rosa Saná Y ah, hoy ¿Qué se dice en Rosa Saná? Saná toba Saná toba Yo tengo un judaísmo ahí Medio desconectado Saná toba para todos Los que festejen el día de hoy Beso grande Nos vemos mañana Ocho de la mañana Chao